En todo caso, todos conocen a José Pérez de Ramos Arteaga, un mago de la comunicación y uno de los más brillantes miembros del Instituto de Estudios Medievales, que nos acompaña y casi todos los que hemos realizado ya, y no digo cuánto, porque nos lo diría cuántos años tenemos los dos. Yo no sé si se ve muy bien. Bueno, en realidad es que no se ve, tío. No, pero no es el fondo negro, porque es que se ha avanzado ya realmente. Es que su espíritu está haciendo negro. No, 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 no. No es por mí el artículo particular, incluso lo le salí esta mañana un poco, y te digo que no sé por qué no se ve. Porque ve, es que esto sí se ve. Si no, aguarda la lectura que yo veo, mientras que ya no me llevamos de manera muy divertida. ¿Se ve, Víctor? Ah, es que ellos sí no ven el otro lado. De todas formas, es un soporte. No, 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 no. Quiero mucho la posibilidad de impartir esta... Vamos a llamarla así. Lo que voy a compartir con ustedes todos los años lo mismo, no sé por qué, pero coinciden las temáticas del Instituto de Estudios Medievales con algunas preocupaciones que yo he tenido con respecto a los propios textos medievales a la literatura medievales. Habitualmente han tenido que ver con cuestiones de género, que es uno de los temas con los que trabajo mucho, de sexualidades y sobre todo de la historia de los de abajo, es decir, de aquellos colectivos que aparecen mínimamente representados o conscientemente invisibilizados en los relatos transmitidos en la tradición historiográfica, en la tradición literaria, etc. Es decir, como titulé una de mis más sonadas intervenciones, me dedico a las pobres putas y de izquierdas. Lamentablemente. Bueno, me dijeron, en la dama yo no había izquierdas, tío. ¡Ay! Y hablaron. Entonces, claro, el tema de la mentira, de la invención y del relato, sobre todo porque la palabra relato está teniendo ahora muchísimo éxito a partir de los medios de comunicación, porque es como determinados problemas se están enfocando a partir precisamente del desplazamiento conceptual de la, digamos, de la idea de historia, como archivo positivista de datos, que nos da una idea real de lo que está pasando, frente a relato. Que el relato, como saben, es una palabra que pertenece más bien al campo de la ficción y de la literatura, en términos que es un tecnicismo literario. Y, sin embargo, ahora las comunidades, por ejemplo, que están empezando, pues, a buscar por sus ideas de autodeterminación, o cuando se habla de un acontecimiento luctuoso, etcétera, dice todo en forma... Depende del relato. Y la palabra relato la tiene ahora todo político o toda persona postmoderna que se quiera dar el pisto de que está a la última. Sin embargo, no es un término negativo. La palabra relato conlleva un concepto fundamental frente a lo que nosotros llamamos la historia positivista, la historia del documento monumento, la historia de que el documento no puede ser discutido. Y este relato es un relato, en primer lugar, que surge desde un punto de emisión de locución. Alguien ha dicho eso. No es una cosa que viene por el Espíritu Santo, no es una cosa que surge misteriosamente de una voz que tiene la máxima autoridad, no es la voz de Dios. El relato impone, en primer lugar, ¿sabes quién lo emite?, en qué contexto comunicativo se ha emitido, e incluso en qué género se sitúa el que construye el relato, pero también la persona que recibe el relato, y sobre todo, qué misión cumple. Eso, en muchas ocasiones, la historiografía, o por lo menos la historia hasta el siglo XIX, no se planteaba o no se problematizaba como ciencia. Es decir, como construcción historicista de una visión del mundo, nunca se planteó que pudiera ser un relato, sino que siempre decían, no, somos la historia, esto es lo que hay. Bien, pues, cuando empeñé el título, cuando Mel y Kevin me enviaron el título y Víctor, yo pensé, digo, pues mira, fantástico, porque esto me permite trabajar a un autor por el que siento especial cariño, sobre todo porque, a pesar de que desde el punto de vista del género, es un autor muy problemático, por mucho que se haya intentado, entre comillas, dar pie a una interpretación muy amable de una persona que trabajó la literatura erótica, que de repente, pues, abrió un poco la literatura a determinados episodios que habitualmente no encontrábamos en la mayor parte de los textos medievales, sin embargo, de una lectura un poco más fina de esos relatos, nos damos cuenta de que era un autor que hablaba desde la autoridad patriarcal, desde una autoridad, digamos, que cosificaba los cuerpos, que planteaba una serie de relaciones que llegaba incluso a la violencia, como vamos a ver hoy. Pero, entonces, ¿por qué me podría interesar un personaje que claramente entra dentro de lo que llamaríamos el mainstream, es decir, la corriente hegemónica de comportamiento de un autor medieval? A pesar de todo. Porque en la Ciprés Tedeita, del que voy a hablar, precisamente planteó en su libro uno de los mayores retos de la literatura europea medieval. Hasta el punto de que, fíjense ustedes, aunque la Celestina, por así decirlo, es el texto programático, es decir, es el texto que nos representa mejor en la literatura medieval, porque por primera vez habla en los de abajo, es el texto por excelencia, donde la voz protagónica de los criados, del mundo prostibulario, prostibulario, etcétera, que no se había oído nunca en la literatura medieval, aparece en la Celestina y la convierte en una obra extraña. Acuérdense lo que dijo Cervantes, de la Celestina. Genial, si ocultara más, perdón, divina, si ocultara más lo humano. O sea, incluso a Cervantes, esa primera persona de los criados, hablando con esa crudeza de que las relaciones entre señores y criados, o señores y prostitutas, se establece a partir del dinero y no de lealtades de las sociedades señoriales, hasta Cervantes, 200 años después todavía, le dolía, no entendía ese exceso de crudeza. Bueno, pues a pesar de que la Celestina sigue siendo la obra que mayor interés ha despertado entre los especialistas en literatura medieval europea, sin embargo, el libro de los amores es la que sigue planteando mayor esfuerzo. Y tiene que ver precisamente con el concepto de mentira. Con el concepto de mentira y por eso la escogí, por eso voy a compartir con ustedes en algunos problemas que surgen de este libro. Por supuesto, no voy a hacer la pregunta clave, pero se debería hacerla. Bueno, la voy a hacer. ¿Quién ha leído el libro de Don Amor? ¿Quién tiene un recuerdo ligero del libro de Don Amor? ¿Algunas personas? ¡Uy! Ahí estuvo. ¿Se lo sacaste por la nota en el examen de literatura de primera de bachillerato? Bien, pues eso es la primera. Bien, es un libro desconocido. Incluso en el bachillerato o en la secundaria, y lo digo porque no hay literatura medieval en psicología, es decir, a un alumnado que realmente se supone que tiene un bagaje literario o un interés por la literatura, y por ejemplo en el libro de Don Amor ven el poema de Miosí, ven algo de la Celestina, ven los cuentos del conde Lujador, pero cuando se enfrentan al libro de Don Amor tiene solamente una noción de... Se trata de un libro en la que una siempre se dedica a contar sus cuitas amorosas, sus distintas aventuras amorosas. Claro, ese podría ser una línea argumentativa de las posibles del libro de Don Amor, pero por supuesto no refleja la riqueza de ese libro. En primer lugar, vamos a hablar del concepto de no tanto de las historias que cuentan, las historias son historias reiterativas, ya veremos por qué ese libro tiene una línea argumental muy leve, muy escasa, y por eso mucha gente piensa que no se trata de un libro unitario, sino que fueron distintas historias que fueron después convertidas en un libro unitario, porque es un libro que tiene determinados elementos argumentales que chocan entre sí y que son difícilmente conectables. Es decir, parece ser que la idea original no era ese libro de Don Amor, sino un conjunto de historias sueltas que luego fueron, en un momento determinado, unificadas con una aventura, que es la aventura del arcipreste con los distintos casos amorosos. Porque nos encontramos desde una batalla de carnal y cuaresma, nos encontramos unas gloas a la Virgen, unas coplas de Semana Santa, nos encontramos canciones, cantares de ciego, nos encontramos demasiado material para que aquello fuera al principio un libro unitario. Por eso para muchas personas estamos ante un cancionero o un libro, digamos, un cartapacio poético que en un momento determinado significó. Pero no me interesa tanto hablar de las distintas aventuras, citaré solo una, quizás la más cruda de todas ellas, que ni siquiera del arcipreste, ya veremos que se trata de una adaptación de un texto de la vida anterior, pero me interesa sobre todo cuál es la posición del autor. Es decir, para combinar mentira y relato, es importante ver desde dónde se sitúa el autor. ¿De dónde parte Juan Ruiz? Ese misterioso señor llamado Juan Ruiz, del que no tenemos ninguna noticia. No sabemos ni siquiera si hubo un arcipreste editor llamado Juan Ruiz, hay varios, entre comillas, en ese periodo en el que se escribe el libro, hay varias posibilidades, hay un Johannes von der Bundesalbus, en un documento latino que podría ser ese Juan Ruiz, pero no hemos encontrado ningún documento que diga que hay un Juan Ruiz, arcipreste de Ita, autor del libro de los mamás. Con lo cual ya empezamos con un problema bastante peleagudo para cualquier medievalista, y es cómo entender cuál es el objetivo del libro si prácticamente no tenemos ningún dato sobre el autor. Afortunadamente, el medievalismo ha tenido siempre que luchar contra esa ausencia de archivos. Eso es lo que nos hace personas muy útiles, y en muchas ocasiones una de las ramas de la historia y de la literatura más creativas, porque en muchas ocasiones tenemos que estar buscando datos de otros ámbitos para ir completando una panorámica sobre un autor, sobre un libro, sobre una historia, sobre una leyenda, sobre un lugar o sobre un episodio. Y me imagino que estando en las conferencias de estos días como las que vendrán, verán que en muchas ocasiones la gente de historia, elementos de literatura, la gente de literatura cita elementos de historia, y estamos siempre jugando en un campo de una mixtura obligada. No podemos hacer como en otros periodos posteriores en que existe una historia de las mentalidades, una historia económica, una historia de la cultura, una historia de no sé qué. En la Edad Media, la literatura se tiene que retroalimentar de la medicina, se retroalimenta de todo lo que puede aprovechar, desde la jurisprudencia o la historiografía o los libros religiosos, los libros religiosos. Entonces, gracias a que tenemos un texto muy denso y con muchas posibilidades y con muchas ambigüedades, podemos entresacar cuál es el origen de la cultura del que escribe ese texto. En primer lugar, sabemos, y esto es importante destacar, sabemos que es un varón, sabemos que es hombre. Hay otros textos, sobre todo en los cancioneros poéticos, en los que cabe la posibilidad de que la escritura pudiera ser por parte de una mujer, por el uso de ciertos pronombres neutros, por el uso de álbum, sobre todo por determinadas características, porque en muchas ocasiones esos cancioneros son anónimos, esas poemas son anónimos, y sabemos que las mujeres también participaron en el ámbito público de la corte en la composición de poemas, ¿no? Por lo cual, pero aquí no, aquí sabemos que es un hombre. Fundamentalmente porque tanto, digamos, toda su formación, que es una formación teológica muy concreta, como su percepción de la división binaria y de trabajo y también de función en el mundo del hombre y de la mujer, lo tiene muy claro a favor precisamente del hombre. En una mirada, en una mente masculina. Eso nos ayuda mucho. Eso nos ayuda mucho para evitar generalizaciones de la humanidad, pero también para evitar, sobre todo, pensar que es un texto que es respetuoso con los hombres y con las mujeres, porque muchas ocasiones dicen, no, es un texto casi democrático, porque hace alusión continuamente a hombres y mujeres que me escucháis, hombres y mujeres, me dirijo a hombres y mujeres, continuamente habla de hombres y mujeres y hay gente que considera que eso, pues ya es como una vocación, no sé, vamos a utilizar un término eclesiástico, una vocación ecuménica avanzada de Juan Ruy. No, se trata sencillamente de una forma retórica de elegirse a toda la humanidad y dice hombres y mujeres para representar a toda la humanidad, pero ya hay esa separación de hombres y mujeres, en la actualidad sería deseable como lenguaje inclusivo, pero en la Edad Media tenía esa conceptualización de referirse a la humanidad, ¿no? A toda la humanidad. Entonces, tenemos a un hombre. Un hombre, además, con dos sólidas formaciones. Una sólida formación jurídica y una sólida formación eclesiástica. Es decir, es una persona, además, letrada. ¿Y esto qué significa en la Edad Media letrada? Que se enfrenta a un problema muy importante. Porque en el siglo XIV, que es desde donde escribe Juan Ruy, el mundo letrado está desestabilizando uno de los grandes principios de construcción del saber en Occidente. Y es la idea de que el discurso o la palabra solo puede servir para la verdad. Es decir, que el discurso es verdad. Esto es un viejo problema. Por eso, en la Edad Media, cada vez que había un error, etc., se decía que estaba el diablo por medio interfiriendo. Era el diablo el que quería cómo distorsionar. Y por eso, cuando nos sale algo mal en una imprenta, decimos, ese es el duende de la imprenta. Porque existía la idea de que la palabra conllevaba fundamentalmente a la verdad. Y ya San Agustín, en la doctrina cristiana, cuando defendía la autoridad de los textos cristianos frente a los textos paganos, siempre decía, no, 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 no. La escritura conduce a la verdad siempre. Cualquier texto. Y se refería fundamentalmente a los textos sagrados, pero esto se extiende también a los textos escritos durante gran parte de la Edad Media. Es decir, aquella persona que se ponía a escribir pensaba que lo que estaba diciendo tenía que tener un sentido único. La verdad estaba contenida en esas palabras. No había posibilidad de interpretación. Y la interpretación venía a partir, a lo mejor, de alguna pequeña glosa, que es lo que llama Velásco la microliteratura, un término precioso, ¿no? Que es todo este aparato de manícula, de subrayado o de pequeñas glosas que van aclarando sentidos ocultos en el texto. Pero realmente el texto tiene, fundamentalmente, una vocación de verdad. El texto no puede ser interpretado libremente. El texto, el autor, cuando lo escribe, tiene claro como autor, ya sea eclesiástico, ya sean las primeras generaciones de autores aristocráticos en lenguas romance, tienen claro que lo que tiene que decir el texto o lo que tiene que perseguir por el texto en sí mismo es verdad. Claro, ¿qué pasa con los letrados? Los letrados, estamos hablando, ya les digo, siglo XIV, primera generación de un grupo de personas guiados en ciudades, ya no en el ámbito de la corte, ya no en el ámbito del monasterio, o del convento, o de la universidad monacal, sino ya nos estamos encontrando, fundamentalmente, con personas autónomas que en ocasiones no viven, o por supuesto no viven de la escritura, tienen otro tipo de trabajo, pero que han hecho de la literatura o de la escritura un mecanismo de comunicación. Estoy hablándoles de gente como Dante, por ponerle los tres nombres clásicos, como Dante, Petrán y Gocacho, personas que se crían en una cultura urbana con un acceso a un espacio de saber y de construcción y de poder que es la escritura, pero ya no están vinculados a la verdad de clase de la aristócrata ni a la verdad eterna del clero. Ahora son personas que no tienen ninguna deuda con nadie, y por tanto su escritura deja de tener ese principio de verdad y empieza a elevarse el principio de interpretación. Los textos empiezan a abrirse y a convertirse en complejo. Rara vez se ve ese tipo de cosas, rara vez alguien lo explica y resulta que el primero que la literatura medieval lo explica de manera clara y construye una obra a partir del principio de que las cosas no son verdad, verdad, sino que son verdad en función de quién las lee, de cómo las lee, es decir, pone que el principio fundamental de la interpretación del receptor es precisamente Juan Luis Arciprestedeita en su libro de Mon Amor. Por lo cual, él insiste, es uno de los libros más raros del mediano, porque toda la primera parte del libro insiste en dejar claro cómo se tiene que entender su libro, y empieza a lanzar pistas solo para decir al final que el libro querrá decir lo que cada uno quiera entender. Esto es muy extraño en la literatura medieval. Es que dejar que el libro crezca o circule o juegue o se lea en función de tus intereses, del interés del lector, no del interés, en este caso del autor. Fíjense que en un momento determinado él dice, bueno, lo veremos ahora, haz con mi libro lo que te dé la gana. O sea, yo ya, según como lo toque, sonará de una manera o sonará de otra. Entonces, claro, ahí ya el concepto de mentira, que aparece como un elemento en la literatura medieval, un elemento, digamoslo así, oscuro, un elemento negativo, un elemento diabólico, aquí se transforma en una posibilidad interpretativa. El texto no es ni verdad ni mentira. El texto se lanza y eres tú como lector el que tienes que construir. Claro, ¿por qué le interesaba a Juan Ruiz y por qué a la literatura europea medieval le interesa tanto el libro con amor? Porque en realidad no sabemos qué quería decir el autor. Digamos que emboscó tanto su voluntad y planteó un desarrollo tan complejo de su puesta en escena como autor, disfrazando sencillamente que hasta incluso hace que el propio libro hable. El propio libro habla con el lector y le dice cómo tiene que entenderse a sí mismo, e incluso por una fábula sacada de precisamente del ámbito de la jurisprudencia que también es muy divertida, pero donde deja dicho lo mismo. Es decir, esto dependerá de lo que tú opines y no de lo que yo te diga. Entonces, en ese sentido, sí que tenemos autores medievales que dicen bueno, lector, o sea, aquí él hace esto y lo deja como en un campo de la antigüedad, pero aquí la antigüedad es consciente. El único autor es consciente de que está trabajando con un elemento nuevo y sobre todo que es nuevo. O sea, una de las maravillas de Juan Ruiz es que por primera vez este campo de la interpretación y de las estrategias textuales ambiguas él es consciente de que está abriendo un camino. Y en ese sentido, es esa importancia la que tenemos. Vamos a empezar, si quieren, con el más largo de todos los textos. Es el de, el único que está en prosa en el libro. Es el prólogo, ¿no? Entonces, como no lo ven, porque no lo ven realmente, ¿no? No lo ven, ¿verdad? Se tienen que fiar de lo que yo pueda leerles aquí, pero bueno. Es una dicha historia que no es así. ¿Dónde es un día? No lo ven, por favor. ¿Me entiendes para... Aunque no se va a ver eso mucho. Bien. En primer lugar, el libro nunca se conoció en la edad media como el libro rogamos. Nunca se conoció. El libro se conoció en la edad media como libro del arcipreste. Se llamaba así. Tenemos que se conoció como libro del arcipreste. Lo tenemos incluso en Marte de Santillana. Dice, mi biblioteca hay un... En la biblioteca, no sé qué, hay un ejemplar del libro del arcipreste. Este juglar estaba cantando unas canciones del libro del arcipreste. O sea, tenemos muchas referencias al libro del arcipreste. No al libro de rogamos. Es un título que se le pone en el siglo XIX, final del siglo XIX, sencillamente para tener como... o sea, se generaliza en el siglo XIX para tener un título. Recuerden que hay muchos libros medievales que no tienen títulos, ¿no? Porque no era... No era la costumbre, sino... Acuérdense que había como un enorme texto que decía aquí se narran las andalzas de yo no sé quién y yo no sé cuánto, caballeros de no sé qué, yo no sé qué... Cuatrocientas palabras para lo que nosotros llamamos el título y al final lo llamamos la Maris de Gaula. Tenemos la Maris de Gaula, bueno, porque la Maris de Gaula tiene un título mucho más... mucho más extenso. Aquí el libro se conoció siempre como el libro de la Cipreste y últimamente sí que se está... se ha hecho una edición magnífica en la que se le ha devuelto el título. Libro de la Cipreste y se pone un pequeñito también libro de Bob Amor para que la gente... Pero se le está devolviendo su título original. ¿Y por qué se le llama libro de Bob Amor? Porque de manera, a mi parecer, muy interesada por cierto conservadurismo moral que permea siempre la filología y la filología hispánica en particular y que se había reforzado por 40 años de dictadura franquista que volvió otra vez a insistir en buscar en estas obras sacarle todo lo... 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 disidente y dejar una especie de texto programático y ustedes me dirán ¿pero es exagero? No. Recuerden que muchas personas que leyeron clásicos de divulgación durante el franquismo lo leyó en una colección que se llamaba Colección Hebro que estaba expurgada. Es decir, se le eliminaban lo que se consideraba que era un fragmento o episodios que no tenían ningún interés y en muchas ocasiones pues se eliminaban esos... esos textos. ¿no? Un expurgo inquisitorial moderno pero un expurgo moral fundamentalmente moral. Entonces este texto claro, cuando tú llegas a un texto como este y dices ah, bueno, el libro de buen amor pues esto debe ser que este hombre nos va a hablar de cuál es el buen amor y si hay buen amor es que hay un mal amor en este caso un loco amor. Claro, si es el libro de buen amor nos va a advertir y nos va a poner digamos en precaución que nos va a dar precauciones para evitar el loco amor. Eso parecería al principio. Pero claro, lo que nos encontramos en el libro es todo lo contrario. Lo que nos encontramos en el libro amor fundamentalmente es una serie de consejos dados por distintos personajes desde una alcahueta hasta la diosa Venus hasta el dios amor pasando por amigos pasando por el propio poeta etcétera, etcétera etcétera bueno pues para entre comillas que a lo mejor está en Puerto Rico no por el sonido es que es por el sonido que debe estar esperando la de la vida y la de la vida la de la vida porque a lo mejor yo estoy contento con este grupo porque se quiere decir que me han caído en la trampa del fútbol. Bueno, entonces claro el libro de un amor en principio lo que relata es lo contrario de lo que su título plantea parece un manual de los amores parece un manual para precisamente tener éxito en aventuras amorosas y donde en realidad aunque siempre hay un trasfondo final moral a cada una de las aventuras realmente lo que se insiste y se decide es precisamente en los relatos de conquista y cuáles son los trucos que hay que utilizar por ejemplo en primer lugar tienes que buscar a una mujer que te sirva de intermediario a esa mujer le tienes que decir que te haga un retrato maravilloso ante ella jugar con el tema del regalo e incluso llegar en el caso ya veremos en el caso el que les decía que era el más grave puedes llegar a la violación pero eso es todo dentro dentro de un juego dentro de un juego de acoso y derribo muy bien programado para que la violada termine aceptando la violación como un hecho inevitable claro son juegos que tú dices oye esto no es tan buen amor porque tú siempre piensas que siempre te dirán como muchos manuales amorosos medievales de artes de amor se parecen muchísimo por ejemplo al arte de amor de Andrés Papeyán etcétera etcétera es decir verdaderos manuales de con quién puedes fornicar y con quién no puedes fornicar como decía Andrés Papeyán con las mujeres de campo las tienes que hacer como con las bestias tirarlas y hacérselos a cuatro patas mientras que las monjas y las mujeres aristocráticas tienen que manejar otro tipo de discursos por ejemplo en ese sentido el buen amor de la cinta estadista es bastante democrático porque incluso aparece una mujer musulmana es decir aparecen relaciones interraciales también en la obra y aparecen bueno pues los tradicionales prototipos de las mujeres proclives a casarse o proclives al deseo amoroso una monja una viuda una panadera una musulmana una mujer normal y corriente es decir hay una serie de prototipos que son los de los manuales de amor de la época es decir ahí él no se separa en lo que se separa es que no discrimina no discrimina por clase a esas mujeres sino que las convierte únicamente en representantes del género femenino como generalidad bueno pues claro un libro de un amor que lo que hace en parte es plantear prácticas y lógicas y dinámicas para llevar a cabo ese loco amor del que quieras pero es que ya desde el principio nos lo va a advertir este es el prólogo por cierto después del prólogo dice bueno y ahora le voy a dedicar unos gozos a la Virgen María porque siempre está jugando siempre está jugando a entre comillas es lo bueno de de Juan Ruiz que como es consciente de que está construyendo un una arquitectura no fuerte de verdad sino una arquitectura bastante proteica porque puede ser vista de distintos puntos y se centra la interpretación pues dice pues a la par que te pongo esto te pongo lo otro y ya tú decidirás que entonces él dice bueno después de lo que les voy a decir le voy a pedir a la Virgen María que es proteja el libro el libro empieza precisamente con una de las aventuras amorosas más océan que se pueda cruzar la panadera donde incluso hay una velada referencia a una parodia de las cruzadas con el nombre de la panadera cruz cruz cruzada panadera ¿no? hay todo un juego claro pero nos es complicado desde la actualidad ver cómo podían ser leídas esas referencias que digamos que están debajo del texto y no sabemos cómo pudo funcionar porque gran parte de algunas de estas historias circularon luego en la oralidad con lo cual hay una parte performativa que perdemos por completo eso es muy importante hay en la literatura medieval que la mayor parte de las veces tenía un componente oral y de performance importante tanto en la elocución como en la representación etcétera en muchas ocasiones se nos pierde cuál pudo ser el efecto tenemos como un guión muy seco tenemos las palabras pero no tenemos no tenemos acotaciones que nos digan que en este momento hay que hacer esto ¿eh? y se nos ha perdido gran parte de ese subtexto ¿no? por ejemplo eso es muy grave solo una nota a pie de página eso es muy grave por ejemplo en los cancioneros galaico-portugueses que son cancioneros nos cambian un enorme componente de danza de performance de estación pública etcétera y por ejemplo toda la parte de las que llamamos cantigas de escarnio en Malversil pues hemos perdido realmente su significado es como si ustedes oyeran ahora mismo vamos a suponer voy a poner un ejemplo que puede parecer burgo pero creo que es ilustrativo es como si a esta hora se pusiera una una letra de una burga aquí yendo en el tranvía se ponen una letra de burgo de esa que me está cantando y no ven el desarrollo performático que hay de esa letra en un escenario se pierde por completo gran parte del significado de la letra ese es el problema que tenemos con la literatura pero bueno vamos al prólogo de este caballero que ya recuerden es hombre y de formación letrada importante en los dos grandes campos de las letras de la época que es lo que tiene que ver con el campo del derecho y lo que tiene que ver con el campo de los saberes teológicos entonces dice yo se los voy ignosando poco a poco dice donde yo otra cosa importantísima yo creo que no hay ningún texto medieval con tanta presencia del yo por lo cual también que es un elemento que tenemos que señalar siempre donde yo de mi poquilla ciencia y de mucha gran rudeza entiendo cuantos bienes hacen perder el alma del cuerpo en los males que los muchos aparechan que dan y el amor loco del pecado del mundo escoyendo amando con buena voluntad la salvación el flore del paraíso para mi ánima FIS es decir sabiendo que existe una cosa llamada amor loco del pecado del mundo la gente tiende generalmente a pecar porque es humana y es lógico FIS esta chica escritura en memoria de bien un autor moral él compuse este y aquí aparece una palabra importantísima este nuevo libro o sea es muy raro que un autor medieval que le encanta cada vez que escribe sacar a Aristóteles y a toda la corte de autores que no ha leído que no han sido transmitidos pero que suena muy bien ponerlo como en un trabajo que tenemos que entregar a última hora cuando fusilamos bibliografía y ponemos 14 referencias pues él todo lo que se sitúa en el campo entonces dice nuevos libros reivindica la novela y esto ya es una cosa que siempre ha llamado mucho la atención tiene memoria de bien que compuse este nuevo libro en que son escritas algunas maneras es maestría son diversas engañosas del loco amor del mundo que usan algunos para pecar las cuales leyéndolas escoyéndolas omne o mujer de buen entendimiento que se quiera salvar escogerá escogerá importante siempre la idea de la voluntad del lector él obrarlo a y tendrá que obrar en un consejo por ejemplo él podrá decir con el salmista vía veritativa etcétera etcétera ahora bien esto es para ustedes que son personas inteligentes y no han visto y están en contra del mundial de Qatar bien pero hay otra gente hay otro tipo de personas están los ustedes que se nos entiende es decir están los humanoides pero también va a hablarles a los homínicos a hablarles a los homínicos y dice otros sí los de poco entendimiento no se perderán están leyendo el cuidado del mar que pasen por tienen la voluntad de pasen que los porfiosos de sus malas maestrías el descubrimiento publicado de sus muchas engañosas maneras que usan para pecar y engañar a las mujeres acordarán la memoria y no desprenderán su jambe camucho es cruel que en su parma menosprecio el derecho lo dice que querrán más amar a sí mismo que al pecado pero ordenar la caridad de sí mismo comienza y el decreto lo dice fíjense aquí está toda la conferencia digamos que es una parodia legal o sea utilizan un crólogo para hablar del loco y buen amor que empieza contiguamente a reforzarlo como un discurso que utilizaría cualquier glosador de un texto jurídico de un texto legal pero que hay un elemento de parodia de allá que desde el principio dice el desecharán aborrecerán las maderas en la actividad malas del loco amor que hace perder las almas el caer en saña de Dios abocando la vida dando mala fama el desondra el mucho daño a los cuerpos el pero ellos dicen bueno están los humanoides los homínidos y están también los primates ¿no? entonces pasamos al tercer lugar o sea mirense que apertura él dice yo cualquier autor medieval diría quiero decirles que es contra el loco amor tienen que tener cuidado no se dejen engañar partidiendo el concepto de la verdad del discurso y de un discurso de verdad jugando con las palabras ¿no? pero aquí no él dice bueno están los humanoides y luego los primates ¿vale? ¿para qué les va a tener a los primates? a los dominios dicen cuidado porque esto se va a llevar por el mal camino dice si alguno pero en pero en pero porque es es humanal cosa el pecar es el título que puse para esta charla es humanal cosa el pecar es decir que seamos los mismos los humanos somos en el fondo pues eso mamíferos y como mamíferos pecamos por naturaleza y dicen si alguno si alguno lo que no lo no lo consello yo no lo consejo pero si alguno quisiera usar el loco amor aquí fallarán algunas maneras para él e así este mi libro a todo ovne e mujer al cuerno e a non cuerno el que escogiere el que entendiera el bien escogiere salvación e obrar el bien amando a dios otro si el que quisiera el amor loco en la carrera canduviera puede miren ustedes ahora como tal puede cada uno bien decir es decir este libro tanto para los buenos como los hermanos los locos los cuerdos son morales o inmorales puede bien decir y coge una frase bíblica con una rancia morenco y lo incluye precisamente en este contexto intelectum divinado yo ya te di la capacidad el intelectum te lo di ahora tú ya decís fíjense como ya el mismo prólogo está jugando a desmontar en primer lugar la autoridad del autor pero en segundo lugar la autoridad propia de la escritura el texto dice yo te doy el texto y ahora es tu inteligencia la intilizada claro a ustedes les parecerá una cosa normal pero cualquier autor que lea esto incluye que aquí hay un elemento parólico importante aquí no hay ninguna seriedad o sea ningún arciprestereíta o cualquier autor medieval va a incluir en una advertencia en la que dice mi texto puede ser inmoralmente utilizado y no me importa porque intelecto es una frase que está vinculada precisamente a lo que nos hace humanos el intelecto que nos viene yo te doy el intelecto haz tú lo que te da bien bien el nuevo consejo que quien lo viene él lo hiere quiere decir quien lo le hiere o quien lo escuchara porque el espíritu circuló mucho a partir de la voz no tanto de la letra como de la voz que guarde bien las tres cosas del alma lo primero que quien viene a entender que voy a inculcar la intención porque la sentencia de lo que ahí dice es no el son feo de las palabras que según derecho y ahora esta es toda una poética que según derecho las palabras sirven a la intención y no la intención a las palabras todo una digamos declaración del principio de el poder que tiene el discurso y de lo que nosotros llamaríamos en la actualidad la interpretación la interpretación como elemento de discusión o de desestabilización del sentido la intención de la palabra perdón porque la fit es la sentencia de lo que dice el dios sabe aquí claro te tiene que salvar un poco las espaldas te las tiene que cubrir y dice el dios sabe que la mi intención no fue de los hacer por dar manera de pecar ni por mal decir mas fue por reducir a toda persona a memoria buena de bien obrar que da el centro de buenas costumbres que castigo en esa nación que porque todos se han apercibido se pueden mejor guardar de tantas maestrías como algunos usan por el loco amor y aquí dice básicamente lo que quiere decir es o sea después de lanzar esta bomba esta bomba en la que dice que el texto se puede entrar y dice bueno yo en realidad lo que me interesaría es que siguieran este ejemplo pero tampoco de los públicos y dice que dice San Gregorio que menos quieren al hombre los dados que antes son vistos el mejor nos podemos guardar de lo que antes nos hemos visto y ahora vuelve otra vez a una voluntad de reivindicación de su autoridad el compuso el de otro sí a dar algunas lecciones que muestran de metrificar estimar e de trobar con trobas en notas en rimas en décadas que fits cumplidamente según esta ciencia requiere es decir hay toda una exaltación más del texto como construcción retórica que como construcción de sentidos lo que tenemos aquí es la voluntad fundamentalmente de jugar con el lector bien a partir de aquí comienza un juego muy interesante porque por si no había quedado claro esa intervención entre comillas devastadora con respecto a un sentido único o a una verdad única y que eso que habitualmente se llama mentira en un texto en la edad media o mala interpretación de un texto es una posibilidad legítima porque quien interpreta los textos son los lectores y no la intención del autor no es la intención del autor lo que prima son las palabras que desde el momento en que son puestas en un papel y circulan ya no pueden seguir ningún tipo de control tú puedes decirle a Cervantes le puedes decir a Cervantes 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 has escrito una maravillosa novela llamada Don Quijote y Cervantes se cae al suelo porque dice no sin mí una maravillosa novela se llama Percibe y se difunde que conoce esta novela y el pobre se nos muere porque Cervantes diría bueno el Quijote estaba bien pero bueno que tampoco hay muchos autores que no entienden o sea que les encantaría ir detrás del lector y decir mira no me leas así bueno lo ven inmediatamente pero el Quijote dice yo no quise decir eso caballero usted lo escribió usted lo publicó y ahora ya no es suyo usted podrá hacer todas las glosas y las notas que quiera y podrá pero ya esto no es suyo esto ya pertenece al lector de su novela y por lo tanto ese texto empieza a tener una vida propia y a caer en el campo de la interpretación y la interpretación no es mala porque precisamente lo que nos ha mantenido a la literatura occidental en muchas ocasiones arrinconada este principio de verdad que parece que tienen que decir los textos y no dejar que el texto circule libremente entre las comunidades ¿no? pero por si acaso tantas decretales y demás y tantas y ambéritas y tanta intelectualidad o etcétera podría confundir empiezan ya a poetizar empiezan ya los poemas y dicen si querés voy a cambiarlo aquí por si acaso en algún sitio del planeta se está viendo no lo sé si vas a burro que nos dicen y bueno pueden preguntar en cualquier momento si querés si querés aquí pasa ya a su campo de acción que es realmente el poema porque Juan Luis podrá ser una persona letrada pero es una persona fundamentalmente un poema si querés señores oír un buen solar escuchad el romance sosegarvos en paz no vos diré mentira en cuanto en el jazz a por todo el mundo se usa ese paz porque mayor de todos se has escuchado hablarlos es por trovas el cuento rimado para que circule mejor el lugar de esos masacotes en prosa lo voy a cantar o sea lo voy a a poner el cuento rimado es un decir hermoso es haber sin pecado razón más placentera para hablar más aportado no tengades que es libro necio de levaneo en creades que es chufa algo que me leo que según buen dinero yace en vil correo así en feo libro está saber no feo bien y perdón sobre la espina y ahora termino esta esta reivindicación del libro dice sobre la espina es el libro hablando de sí mismo sobre la espina está la noble rosa flor en fea letra está saber de gran doctor como su mala capa yace buen bebedor ansiso el mal tabardo está el buen amor es decir les voy a presentar cosas que pueden parecer obscenas que pueden parecer insagradables que pueden parecer increíbles pero en realidad ustedes lo que tienen yo no se las voy a presentar de manera masticada sino que ustedes son los que tienen que hacer una labor de interpretación de ese texto es decir es una de las primeras veces fíjense que por esta misma época un poco antes don Juan Manuel ¿eh? el infante don Juan Manuel obligó a que todos sus libros tuvieran un sello especial pues la primera noción de copyright que tenemos de la edad media un sello especial y el que no tuviera el sello no es lo que él ese no era su libro no lo había escrito aquí sin embargo nos encontramos todas las posturas opuestas la destrucción del concepto del autor cuando todavía ni siquiera existía la idea divinizable el autor el artista la persona única tocada por los dioses aquí el autor no se sitúa como dueño de su texto ni como dueño de la verdad sino que lo delega al mundo entero y así como lo tiene el libro incluso habla de del libro el libro en sí mismo habla de sí mismo como un instrumento que todos pueden tocar y que sonará bien o mal dependiendo de quién lo tiene pero por si no habían quedado claro nos lanza una fábula que es quizás una de las fábulas más divertidas de toda la verdad media y que yo he escuchado todavía en la actualidad yo no sé si alguien lo conoce el chiste yo no lo ahora mismo no me acuerdo soy muy malo contando un chiste pero es el mismo chiste que se contaba hace tiempo de cuando se encontraba un gomero con un Dalai Lama como el Dalai Lama y entonces como el gomero no entendía el Dalai Lama y el Dalai Lama no entendía el gomero se comunicaban por señas y entonces el Dalai Lama se quedaba alucinado del saber del gomero porque también se ha aprendido las señas de una manera y el gomero había decía que Dalai Lama era un bésil porque había se había utilizado había leído las señas del Dalai Lama de otra manera bueno pues fíjense un chiste que bueno yo cuando lo escuché por primera vez digo me suena pero yo pensando en toda la tradición pues coposa la tradición del chiste la tradición del epigrama ahora de donde saldrá este y de repente se iluminó y bueno el chiste me pareció como todos los chistes basado en digamos en los prejuicios y los enteréticos me pareció horrible pero la tradición de la que venía bueno estaba sentida riendo por cuatro de horas y pensaba que me estaba riendo del chiste del chiste que me estaba riendo me estaba riendo de cómo había sobrevivido este chiste en la tradición bueno pues Juan Luis después de estas palabras que les acabo de decir de que el libro es como igual que la rosa florece en una flor de una vecina el texto también es un texto que cuesta o sea no tiene por qué ser fácil y es un texto ya le digo fundamentalmente abierto por lo cual la mentira puede ser mentira y la verdad la mentira puede ser verdad y la verdad mentira y por eso utiliza esta fábula aquí es un encuentro entre un griego y un romano un duelo entre un griego y un romano también lo conocen y lo han representado alguna vez porque es muy divertido porque el uso que hace de las manos por ejemplo este texto no sirve si no se hace con las manos y esto remite a dos tradiciones muy importantes de la Edad Media que es las de la la sinagoga judía donde muchos de los textos y muchos de los elementos se discutían con la mano hay una serie de codificaciones de mano pero también tiene que ver con algunas codificaciones que hay en ciertos lenguajes místicos donde el movimiento de la mano la construcción y eso es lo que ya se hace ahí es decir nos encontramos con un juego que tiene que ver con dos grandes tradiciones religiosas pero que aquí están utilizadas en un registro o post otra forma de desmontar el elemento de verdad bueno pues aquí llega un griego llega un romano perdón ustedes saben que la idea es que los griegos eran los más sabios los romanos los más prácticos o sea los griegos eran yo que sé izquierdió y los romanos pues Ikea los que hacían la derecha los griegos eran siempre como de punta en blanco y aquella pues construyendo el armario más de de la cosilla bien pues esto es un tópico que es muy muy el armario también en parte será un tópico viejo pues aquí en este caso llega un romano a un griego y le vienen a pedir leyes a los griegos oigan les damos ustedes las leyes y los griegos por supuesto con esa soberbia que según los romanos tenía los griegos dicen bueno que no sé si la merecen bueno pues vamos a plantear un duelo entre el más sabio de los griegos y el más sabio de los romanos los viejos de los romanos dieron ¿y a quién ponemos? y mandan al Quinti al Quinti de Roma a un Quinti pero a un bellaco además la palabra que se llama bellaco no a un bellaco de Roma al peor al más al más arrastrado de la ciudad y lo ponen no se lo ponen la túnica y demás y lo ponen ahí en el foro a debatir porque en este caso el griego lo que le quería hacer era una prueba bueno y le hace la siguiente prueba voy a ir sintetizando se las voy a leer completas sino que voy a ir directamente un viejo un doctor muy desmerado se subió a la cátedra ¿no? y entonces habían pactado que se trabajarían con señas entonces dice levantóse el dedo dice mostró un solo dedo que está cerca del pulmario hizo así perdón y luego se sentó levantóse el ribaldo el bellaco este bravo de mal pagado de mal pagado ¿eh? y mostró tres dedos al libro o sea el libro hace y el otro no sé si ahora empiezan a recordar el chiste de los gobernadores de la islam porque fue muy comentario para mí en su época entonces dice mostró luego el pulgar con otros dos que con él son contenidos en manera del com asentóse el necio cantando levantóse el griego tendió la palma llana se sentó levantóse el bellaco con farmacia vana y hace así con puño y de porfía había ganado y entonces dijo el sabido griego merecen los romanos después de este intercambio de señas dice merecen los romanos las leyes no llenas levantarse todos el paciente le dio entonces claro el chiste consiste en preguntar que entendían le preguntaron al griego y dice yo dije que es un dios el romano dijo que era verdad uno en tres personas es el señor tercero yo dije que todo era su voluntad respondió que en su poder era el mundo eso es lo que entendió el griego del intercambio ¿no? desde vi que creían bueno esto ya ustedes saben que este es el anacronismo tradicional de los textos medievales que no creían que los griegos sabían de la Santísima Trinidad y todo este tipo de jaleas ¿no? dice dice el griego desde que vi que entendían que creí en la Trinidad entendí que merecían las leyes de sexta Trinidad y preguntaron al riñaco cual fuera su antocho y dice díxome claro imagínate el Quinti ¿no? díxome que con su dedo me quebrantaría el ojo de esto hubo gran pesar y tomé gran enoja y respondíle con saña con ira y con cordocho que yo le quebrantaría ante todas las gentes con dos dedos los ojos y con el pulgar los dientes o sea es la Santísima Trinidad que te digo díxome luego a post de esto que le parase miente que me daría gran palmada en los oídos de que miente y yo le respondí que le daría una puñada en tiempo de su vida nunca nadie se venga desde que dió desde que dió desde que dió que tenía las malas parejadas de yo se le amenaza que no se le presenta y esta es la historia es decir tenemos ante un mismo acontecimiento tenemos dos historias distintas ¿cómo relaciona Juan Ruiz Viento con la interpretación libre de los textos? pues dice lo siguiente por eso dice la patraña de la vieja ardida no a mala palabra si no es a mal tenida verás que bien es dicha si bien fuese entendida entiende bien mi dicho y habrás doña la vida si entiendes vuelvo otra vez a insistir en que si entiendes bien su palabra seguramente ligarás mejor la burla que oyeres fíjense lo que dice la burla que oyeres no la tengas en vivo la manera del libro entiéndela sutil que saber bien y mal decir encubierto doña y no fallarás uno de probadores mil fallarás muchas garzas no fallarás un huevo remendar bien no sabe todo el fallate nuevo nuevo a probar con locura no creas que me muevo lo que buen amor dice con razón te lo pruebo y ahora viene lo que me dice en general a todos habla la escritura los cuerdos con buen seso entenderán la cordura los balancegos vivianos enguérdense de locura escoja lo mejor escoja lo mejor el de buena aventura las de buena razón son razones encubiertas trabaja do fallares la su señal es cierta si la ración entiende o en el peso es cierta no dirás más del libro que ahora no es cierta donde cuidas que miente dice mayor verdad en las coplas pintadas en las coplas bonitas ya se las alcerá dichas buenas o malas por punto la juzgada las coplas con los puntos lo haz ordeno está y ahora habla el propio libro por primera vez el autor se inhibe y deja que hable el libro dice de todos instrumentos yo libro soy pariente bien o mal cual puntares tan te diré ciertamente cual tu decir quisieres y fas punto y tente si me puntar supieres si supieres leerme si realmente hacen una lectura profunda ahí siempre me abraza en mi mente esta es realmente la enseñanza de este libro es decir todo este concepto de verdad y mentira y la mentira vinculada al mal como si fueran elementos antitéticos vinculada a la luz la oscuridad recuerden que la verdad está vinculada a la belleza hay un concepto moral de la belleza como solo lo bello puede ser verdadero lo feo es falso etcétera bueno pues esto es lo que desmonta el libro de un amor y hace que en este conjunto de conceptos como verdad o mentira el libro de un amor represente una transformación completa con respecto a las a las cuestiones tradicionales o a la visión tradicional de la escritura y ahora lo voy solamente a comentar en el caso más grave que tenemos tenemos varios textos en el libro de un amor donde el engaño aparece lo mentira se miente sobre los personajes sobre sus intenciones etcétera y se juega un poco a con pequeños apólogos a facilitar un poco los los movimientos éticos de los personajes pero hay uno que es particular fíjense tuvo que ser tan desagradable la descripción que dio el archipelete que de los tres eh manuscritos que nos que conservamos más o menos completos del libro tomamos la espada en un caso no se escribió en otro caso y tachada en otro que es la parte de la violación es una historia antigua que viene del latín medieval una historia escrita en el ámbito de la cuantística escolar con el lo que se llama también drama escolar ¿no? en latín y es una una historia de dos una mujer en este caso en el texto latino de una doncella en este caso es una viuda en el texto de en el texto latino se titula panfilus de amores o el panfilo de amor pero en el texto castellano es la historia central del libro de amor la historia de don melón y de del mundo pues en este texto don melón que es una de las máscaras que utiliza una de las máscaras nominativas como personaje que utiliza el propio cifreste pues decide eh abordar a una viuda y la decide abordar porque se supone o se supone que las viudas que ya han conocido la sexualidad son muy ardientes ella por supuesto lo rechaza en un primer momento recuerden que aquí por eso le decía que era muy importante saber que quien construye el texto es un hombre con unas expectativas concretas sobre lo que es el cuerpo femenino y el deseo femenino en esa tradición heteropartial en la que se sitúa bueno pues en este caso él entiende que esa viuda seguramente tiene tiene deseos de amor y por tanto en un primer momento se acerca a ella directamente en la calle y ella lo rechaza porque en el espacio público tú no puedes hombre acceder a una mujer por lo menos una mujer de cierta digamos de cierto prestigio de cierta clase social un hombre no puede abordar a la mujer directamente en la calle no puede hablar con ella directamente entonces ella lo rechaza y es lo que hace buscar precisamente a un intermediario a una vieja intermediaria que es la primera vez que aparece se la sentía de la literatura castellana es la vieja Urraca la vieja que ayuda a la simpleza a conseguir todo esto estas historias amorosas que el libro en parte finaliza cuando muere Urraca y se inicia un nuevo ciclo bien pues en este momento Urraca logra eh intentar engolosinar a la viuda hablando de las buenas intenciones de este joven eh de este joven pretendiente y lo que hace es que la llama a merendar dice venga a merendar a mi casa la trae dice que está sola en realidad él está escondido en un momento determinado dice que oye la puerta y la vieja sale y la deja a ella y entra este eh dobelón eh sabemos que hay una violación ¿por qué no sabemos? porque tenemos el texto latino original y Juan Ruiz lo único que está haciendo es una glosa romanceada por supuesto muy libre y muy brillante pero que el origen sabemos sigue perfectamente la línea argumental de la fila claro ahí nos damos cuenta de que las coplas que nos han desaparecido son las coplas en las que se narra la violación de doña Andrina por parte claro ¿qué ocurre? que cuando acaba para que ustedes vean hasta qué punto eh la mentira no es una mentira absoluta sino que es una mentira que tiene que ver mucho con cómo circula el acontecimiento fíjense se parece mucho a la fake news y se parece mucho a cómo circula hoy el mundo de la de la falsa información en las redes por supuesto doña Andrina después de la violación en primer lugar se queja ante la ante ante la alcahueta porque se ha dado cuenta de que ha sido un truco y se queja ante él porque ha sido violada respuesta del arcifrente y del alcahueta sobre todo del alcahueta es decir de una mujer a otra mujer le dice mira te quedan dos opciones porque ella dice que creo que va eh a levantar un va a ser un escándalo etcétera te quedan dos opciones eres viola todo el mundo sabe como son las violas este hombre dice que te ha violado pero se va a casar contigo entonces o te casas con él o yo voy a decir que tú viniste a mi casa de voluntad propia a este encuentro y que no hubo tan violación es decir fíjense que el mismo acontecimiento aparece con dos enfoques distintos y la obligan a ella en parte y efectivamente lo hace a casarse con los negros porque si no circularía la falsa noticia de que realmente no fue una violación y fue lo que realmente ocurrió sino que se trataba de una de un encuentro programado y aceptado aquí es donde nos encontramos a Juan Ruiz en este caso utilizando esa genialidad que hemos visto como autor de abrir el texto a múltiples posibilidades interpretativas pero en este caso ya no en el contexto de la literatura sino en el contexto precisamente de la vida cotidiana y en ese sentido ese texto también es brutal porque adelanta una cosa que sí sabemos y es que en muchas ocasiones es muy importante el relato es muy importante la interpretación pero también que en muchas ocasiones quien tiene el control o la hegemonía sobre la circulación de la interpretación o tiene la hegemonía sobre el relato va a impedir que precisamente eso sea un campo una plaza pública en el que todas podamos converger hablar y llegar a una verdad consensuada sino todo lo contrario volveríamos otra vez a una falsa verdad construida una verdad del poder y en ese sentido Juan Ruiz por eso les decía que estoy ahora mismo siempre reflexionando mucho sobre cómo desde el punto de vista de la historia de la literatura su propuesta de que no existe la mentira sino que existe la interpretación y que el relato es fruto fundamentalmente de cuando la interpretación desmonta todo principio de autoridad del texto pero por otro lado cuando desautorizamos o la falta de autoridad o interpretación se convierte en un campo de batalla puede servir precisamente para justificar por parte del protagonista la violación de una mujer es decir conseguir por el camino más rápido lo que no conseguimos a través de la solución ¿de acuerdo? y esto es lo que les tenía que contar que son unas preocupaciones que yo tenía porque mi joven hacía otra cosa sino a dar la vara con mis preocupaciones no se hace la otra cosa así que fin aplausos siento siento que no hayan podido seguir les dejo aquí por si alguien tiene un interés pero de todas formas el libro con amor está publicado bueno no se si lo entendieron lo entendieron más o menos ¿alguna pregunta? algo en el comentario Kevin la trabajista rápido no 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 calma calma como se leyó el libro con amor está legitimado por lo menos más legitimado eso no tiene legitimidad no bueno eh la primera pregunta que hace y luego una pregunta más que del libro en sí del texto de son unas pequeñas preguntas por ejemplo sabemos la cuestión homérica ya no simplemente se ha metido el sentido dado sino se sabe que por ejemplo la obra se modifica se cree que hay más autores que van metiendo su peso es más está eh esa fama hoy en día tenemos el derecho de doctor antes era al contrario antes era si logro meter mis versos sin que la gente se dé cuenta soy un gran poeta porque me están confundiendo o no estoy teniendo en cuenta entre lo mío y lo de Homero en este caso y luego eh y luego me lo digo en dos editoriales una de Castario y la otra de la bolsa era la de Carles y en la introducción ambas eh añaden versos quitan versos quitan fragmentos sobre todo la de Castario decía que iba a quitar unos fragmentos que según él no se correspondía con la obra verdadera etcétera entonces la respuesta corta es hay abiertas sobre el alcipreste de Ige sobre la obra una especie de cuestión homérica de es se sabe que es él aunque no existe no hay datos pero se sabe que es él se sabe si han metido versos eh ya no a lo mejor historias sino versos no el mismo por ejemplo que es la historia de los milómetros de Andrina pero luego también está el famoso cuadro del dinero eh la realidad es que no es como tampoco a veces puede ser esta conexión entre esas historias no es simplemente eso si hay si se sabe el texto así si han sufrido cambios si mira el problema siempre con la literatura medieval porque tenemos que cambiar siempre mucho el chip cuando llegamos a la literatura medieval como cuando se llega por ejemplo a mi me gusta mucho el teatro griego pero yo sé que lo que estoy leyendo de teatro griego no es lo que se representó en el teatro griego me falta como como tres cuartas partes del espectáculo o sea tengo el guion pero no tengo todo ni la entrada de las 40 ni nada por el estilo o sea no tengo nada entonces tengo que vivir una parte de lo que pudo ser ¿no? de cualquier tipo de espectáculo trágico ingresivo lo mismo pasa con la literatura medieval el problema de la literatura medieval es que ya les dije antes a Boninfante Don Juan Manuel que reivindicó esto es lo que yo he escrito y si tiene misterio es que yo lo he o sea yo he vigilado a la escriba o yo he tenido he tenido mi poder sobre la escriba no sé eso es lo que yo acomodo como autor es una cese de copyright pero autores como Tlax y Preste en muchas ocasiones en los textos medievales se construye fundamentalmente como un work in progress ¿no? como una cese digamos de ¿por qué? porque nunca tendremos un texto definitivo porque la mayor parte de la cese por lo menos hasta bueno en poesía hasta el principio del siglo XVI fíjense lo que me estoy diciendo ya casi en el primer nacimiento y en la narrativa hasta el siglo XV estos textos circulaban en la voz no en la letra o sea tenemos cancioneros de los que lo que tenemos dicen ¡ay! esto es del poeta Macías y me dicen esto no es del poeta Macías porque en esta corte castellana se recogió lo recibió cien años antes Macías y que podemos entender que hay cierto espíritu conservador en mantenerlo que dijo el autor pero cualquiera que conozca la literatura oral sabe que la literatura oral es un texto infinito o sea no existe no hay un autor ni hay un texto que se mantenga en el tiempo cualquiera que vea el romancero canario sabe perfectamente que el mismo romance en una señora por ejemplo de azul y luego veinte kilómetros más abajo son chiniches son el mismo romance pero de repente se contamina con otro verso y aquí también aparte lo mismo pasa con la literatura medieval no tenemos ningún libro autógrafo que sepamos que sea completamente autógrafo y uno de los manuscritos es autógrafo con lo cual sabemos que no salió directamente de las manos de un señor llamado Juan Luis García Pérez era lo menos parecido a un corrector Juan es decir ella con un ejemplo en una novela de caballería un amanuense el caballero llega a Sevilla y resulta que el amanuense concreto de ese condición conocía Sevilla y en la tradición dicen llegó a Sevilla un viaje pues no en el amanuense incluye toda una glosa turística de Sevilla forever explicando Sevilla que había que no había en Sevilla y se analizando muchísimo porque que el amanuense de repente interviene muchísimo en el texto corta bueno son los dos los dos elementos la amplificabilidad en los textos medievales son brutales depende un poco de la voluntad del amanuense a veces él cree que necesita porque no ha quedado claro por eso hablaba de la microliteratura que es la glosa a lo mejor yo estoy escribiendo un texto y digo ay esto no va a entender el lector y entonces algunos de Peña Glosa que a lo mejor no estaba en la voluntad del lector o sea como no tenemos autógrafo no tenemos la posibilidad de saber cuál era el texto original ni siquiera la voluntad de reconstruirlo no nos permite nos ayuda a reconstruirlo y en el caso del arcipiente lo que sí existe eso sí es verdad lo que sí existe de principio a fin y que podría hablar de una voluntad única de escritura lo que pasa que sumando materiales de distintos orígenes porque por ejemplo sabemos que habla árabe porque la mujer árabe le contesta en árabe o sea es uno de los pocos textos castellanos que incluye un diálogo con árabe sabemos que por mí conocía o por lo menos tenía rudimentos del árabe porque vivía que en una población alemás ita que en aquel momento concluían las tres culturas con lo cual también sabría algo de instrumentos o de música hebrea es decir sería una persona muy avanzada en las tres grandes culturas del libro pues seguramente aprovechó cosas de la literatura latina cosas de la cuantística hebrea que es una cuantística muy rica y que circuló cuestión de la música y de las tradiciones árabes la cuantística árabe y todo eso aparece ahí hay que recordar siempre una cosa la cuantística europea el 70% de la cuantística europea no viene del mundo vercolatino viene de la india a través de los árabes traducidos por Alfonso X y traducidos al latín para el resto de Europa pero viene de la india y no sé es lógico que alguno de los cuentos tengan esas referencias árabes pero lo que te decía es que lo que sí es claro desde principio a fin es la autoridad o sea no te encuentras un fragmento que te diga aquí es un pegote es un pegote de se ha cogido algo y no todo lo ha trabajado en función del autor por eso le decía que era un texto en el que el yo es muy importante y el concepto de parodiar la verdad o la autoridad del texto también es muy importante y eso está desde el principio al final hay una homogeneidad en el texto de que hay una por lo menos una sola voz ahora que lo hubiera pensado así de principio a fin ahí es cuando empiezan las dudas y por eso mucha gente habla de carta a parte tenía varias cosas y las reuniones pero la voluntad era la misma y cuando ocurre uno sabe muy bien con la tradición homélica es decir con la tradición homélica ya nadie descubre que hay algo una tradición que fue muy observadora y que no podemos hablar de distintos doctores sino también una tradición casi de autor único aunque haya se haya convertido en un mito pero de autor único ahí porque hay una cierta unidad en el uso determinado por ejemplo de la vegetación de la construcción o sea hay un estilo único de la es lo que llamamos voluntad extrema es una voluntad está clara y que no abandona el proyecto la arquitectura del texto que no la abandona o sea es un arquitecto ha construido el texto del libro como un edificio como una arquitectura y notas inmediatamente que el proyecto lo tenía muy claro y que controla perfectamente la forma la morfología de ese edificio desde el principio a fin y incluso en los últimos textos que suelen ser los que se suelen decir no, estos son añadidos posteriores es precisamente de unos cantarios de ciego pidiendo al público para que para digamos el buen pero lo tiene que relacionar inmediatamente con los osos del edificio en una especie digamos de espejo casi parólico entre una cosa y la otra en ese sentido sí que yo creo que haría una yo soy más de la idea de una autoría una autoría pero de materiales militares conformados a lo largo del tiempo listo listo bueno lo dejamos aquí si que ya ahora ay dios pues yo me tenía que ir a las 6 pues está molindo perdón 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 y perdón a la otra persona discúlpame Juan Carlos Juan Carlos no pero sí pero está está conectado igual de todos modos tenemos no pasa nada estamos aquí tenemos 10 minutitos vale me descanso saludos Juan Antonio ay bueno qué tal cómo estás bien bien y tú todo bien no yo pasándome del tiempo no pasa nada no pasa nada es que los filólogos siempre hemos considerado a los historiadores como ciencia auxiliar y nos solemos quedar con todo su tiempo tira 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 y tira 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 Gracias. 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 Juan Carlos, ¿me oyes? Sí. Estamos aquí. Si quieres ya preparar tu pantalla. Ok. Ok. Perfecto. Comenzamos ya. ¿De acuerdo? Vamos. Comenzamos ya. Ok. Bueno. ¿Sí? Dame un minutito que te presento, Juan Carlos. Ah, ok. Sí. Esta es nuestra primera vez que nos conectamos con el otro lado del Charco, con la Universidad de Puerto Rico, el Centro de Estudios Medievales de los Centristas de la Universidad de Puerto Rico. Ya lo hicimos, lo hemos hecho otra vez, sí que ha salido bastante bien. Creo que lo bueno de estos eventos, de estos actos, es hacerlo lo más accesible posible y, bueno, formar, digamos, relaciones, ¿no? Y saber que no estamos, que aunque lo parezca, no estamos solo en esto, sino que hay más gente que lo trabaja y que interesa las cosas que investigamos, ¿no? Y en este caso, este año, contamos, pero tenemos la suerte de contar con Juan Carlos García Cacho, que es profesor de Historia Medieval de la Universidad de Puerto Rico, y que nos va a hablar de, bueno, en esta pantalla, ¿no? de las fuentes agustinianas, de la presentación, bueno, lo bárbaro y lo romanos, como otra de las cartas antiguas de las fuentes agustinianas. Juan Carlos, cuando quieras. Ok. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, les doy las gracias al IEMIL de la Universidad de La Laguna por la invitación, a Kevin, a Víctor, por su invitación. También agradezco, pues, la presencia de los alumnos de la Universidad de La Laguna, que están presentes, también los de la Universidad de Puerto Rico. Y como ven en pantalla, la conferencia que yo voy a dar girará en torno al concepto bárbaro y la polisemia que hay en torno al mismo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Pero si pueden, quienes estén conectados, si pueden silenciar el micrófono, lo agradecería porque... Ah, sí, sí. Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, si pueden apagar los micrófonos, lo agradeceré. Gracias. Ok, perfecto. Sí. Pues sí, vamos a analizar un poco la polisemia en torno al concepto bárbaro. lo valoremos a lo largo del tiempo, incluso en sus orígenes en la Antigua Grecia un poco, pero, obviamente, haremos un énfasis mayor en la forma en que se construye el concepto en las fuentes agustirianas, en las fuentes agustirianas, y, ¿verdad?, también evaluando un poco este tema, ¿verdad?, del curso en torno a la verdad la mentira, la ficción tras ella, los imaginarios que se han construido tras ella incluso los estereotipos y tal, ¿verdad? Esta conferencia tiene como objetivo analizar y evaluar el perfil del otro que construye San Agustín sobre los bárbaros concretamente los godos y los vándalos e incluso los romanos la medida en que nos aporta entender un poco este concepto y también lo pagano lo que sería lo pagano, de hecho cuando monté esta conferencia pues al final no quedé un poco satisfecho con el título otra opción que tenía era lo bárbaro y lo pagano como redata lo antiguo en la fuente agustiniana ¿verdad? conforme a esa contextualización que hace el obispo Hipona sobre ellos como marco teórico la presentación está cimentada sobre los trabajos historiográficos hechos sobre los pueblos germánicos de las escuelas austriacas y de Toronto en cuanto a la metodología empleada nos hemos propuesto hacer la revisión y análisis inicial de las fuentes escobidas en función del contexto en que fueron escritas pues se trata se trata concretamente la revisión total de la ciudad de Dios o Kivita Tedei dos cartas escritas por San Agustín y cuatro sermones aunque también hemos echado mano de sus confesiones y de la biografía de San Posidio para contextualizar un poco la vida del autor vital muy abundante es la historiografía medieval que versa sobre la etnogénesis de los pueblos bárbaros la investigación de su identidad y lo que implica como se vieron a nivel individual y colectivo también son notablemente conocidas no solo las contenidas hechas por las llamadas escuelas de Bien y Toronto sino sus pugnas entre sí a nivel general y sin ánimo de ser exhaustivo podemos resaltar propuestas básicas que han trascendido y que son relevantes para este trabajo pueden ver en pantalla este sería el índice este sería un poco la estructura de la conferencia si se fijan vamos lo primero que les voy a presentar es esto lo que se ha dicho a nivel teórico sobre lo bárbaro concretamente la escuela de Viena la escuela de Toronto luego vamos a hablar un poco sobre la vida de San Agustín presentarles los textos que hemos consultado y claro la evaluación de los bárbaros y los romanos en las fuentes agustinianas en cuanto a las escuelas escuelas este el marco teórico del trabajo pues ven aquí en pantalla cuáles son las escuelas principales la llamada escuela austriaca o escuela vienesa cuyos principales exponentes pues los ven Walter Port Ian Wood Patrick Geary luego también está la escuela de Toronto Walter Goffard en términos generales la escuela de Viena es una escuela partidaria de 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 la idea de que es posible trazar un perfil étnico de lo bárbaro aprender sobre el etos aprender el etos de lo bárbaro mientras que la escuela de Toronto sería más más negacionista en ese sentido y podemos decir que el autor que sentó las bases de la escuela austriaca como tal fue Enric Wolfram según él son tres los medios por los cuales se crea un pueblo bárbaro primero realizar una gran hazaña segundo identificar identificar a un enemigo común tercero cambiar de culto como pueden ver en el en el powerpoint pues hay más características por ejemplo déjeme ver quería quería mostrarles quería mostrarles aquí el el tema de cambiar de un culto a otro por ejemplo este aspecto es importante según la escuela de Viena y lo vemos sobre todo en el caso del pueblo el pueblo franco concretamente en tiempos de la dinastía de Merovingia ¿verdad? y pues claro como como abandonaron la religión ariana para abrazar entonces en ese sentido pues el cristianismo romano ¿verdad? luego sí hay existen otras otras características que surgen ¿verdad? la documentación déjeme ver si ok características básicas que podemos subrayar por ejemplo adicionales que pudieran permitirnos trazar un perfil étnico de los bárbaros hay unas muy particulares muy interesantes como el tema de de la repartición del reino ¿verdad? cómo se pone en herencia un monarca lo pone en herencia a sus hijos y ocurre pues una división lo vemos en el reino franco ¿verdad? a lo largo de la historia en el reino asturlonés lo vemos también del mismo modo luego también está el tema de la lucha las pugnas a veces que se suscitan por la sucesión del trono en la Alta de las Medias y suele pasar ¿verdad? o por lo menos vemos puedo mencionar dos casos en los que se constata esto que al vencido que disputa el trono pues se le ciega ¿verdad? como castigo como castigo de lucha pues el vencido queda cegado un ejemplo que me viene a la mente es por ejemplo el caso de Alfonso III en el siglo X que al morir de su hermano García pues entra en pugna con sus hermanos por la II y el infante Bermudo Ordóñez y al final que se impone en el trono pues sabemos que fue Alfonso III pero claro impone como castigo a sus otros dos hermanos dejarlos ciegos en el imperio caronigiano nos pasa lo mismo vemos esa práctica también en otro contexto concretamente el caso en el que cuando Luis el Piadoso fija quienes van a ser los reparte el reino reparte el imperio y hace su división en distintos reinos Aquitania y tal pues hay una disputa entre él entre Luis el Piadoso y su sobrino Bernardo de Italia porque en realidad pues la sucesión al trono que impuso pues Luis el Piadoso fue a su hijo lotario evidentemente pero pero claro ante la resistencia y el apoyo de los nobles Bernardo de Baviera pues se había enfrentado con Luis el Piadoso y también como castigo pues lo deja ciego lo deja ciego así que en conclusión podemos decir que es otra característica muy común observable en las fuentes antiguas y tardos medievales que caracterizan o describen a los bárbaros por regla general los bárbaros también me gustaría añadir sobre esto cambiar de un culto a otro pues suelen ser arrianos suelen practicar lo que sería la denominación o la secta arriana que no veía a Jesús como una persona sino como un profeta más también en el caso de la escuela vienesa pues resulta interesante este tema del cambiar de un culto a otro se subraya en el sentido de que ese cambio de un culto a otro sobre todo de arrianismo a cristianismo según la escuela permite permite la pervivencia la pervivencia a lo largo de la historia de estos pueblos estos pueblos aunque en el caso visigodo pues en realidad no se constata pues porque sí que ocurre el cambio bajo Leo Vigildo del arrianismo al catolicismo o al cristianismo romano pero obviamente sabemos que llega a su fin con la irrupción de los musulmanes en el siglo VIII Walter Poore Ryan Wood Patrick Geary por su parte son un poco más escépticos en cuanto así es posible definir la identidad bárbara basados en la descripción de los textos antiguos es decir como visten que lengua hablan el estilo de recorte que se hacían aunque reconoce el primero mencionado el aspecto de la frontera como elemento que permite hacer relaciones sobre la identidad Ryan Wood y Patrick Geary por su parte se dedicaron a estudiar el perfil étnico franco en el reino merovingio en cuanto a la escuela de Toronto cuyo principal académico fue Walter Goffard objetaba la posibilidad de identificar o aprender un etos de los bárbaros sobre la base de que como ven aquí no existe evidencia que pruebe que estas comunidades se hubiesen sentido aglutinadas por el idioma y ahí está el debate ¿verdad? como la escuela de Toronto pues si pudiera ser un poco mirar un poco en el tema del negacionismo porque pues se afirma en cuanto a teoría general que la evidencia la evidencia documental tanto antigua tanto antigua como como alto medieval pues es vaga es oscura a veces nos confunde un autor puede decir algo sobre los godos pero luego este otro autor puede decir lo mismo puede hablar sobre ese mismo pueblo y tal vez las características que se subrayan pues pueden ser hasta contradictorias esta sería un poco el un poco la disputa entre entre ambos este entre ambos entre ambas escuelas ¿verdad? escuelas de pensamiento aunque sí que es verdad que ¿verdad? viéndolo un poco desde el justo medio pues ¿verdad? no necesariamente esto esto no nos debe llevar a a descartar en su totalidad la la evidencia que nos proveen las fuentes porque por ejemplo otra característica que resulta interesante sobre sobre los pueblos bárbaros ¿verdad? que por lo menos por consenso general argumentan los historiadores está el tema del idioma obviamente aunque este este es un poco más difícil de constatar tal vez en el caso de los godos el caso de los godos es muy interesante porque porque fue fue de los pueblos que más más se asimiló que más más abrazó o se aculturizó ¿verdad? que se integró a la cultura romana al punto de que de que si ocurrió incluso un abandono de su lengua la lengua la lengua gótica ¿verdad? aunque por otra parte también en el caso de la lengua gótica resulta interesante este de la ¿verdad? la conservación de la de la famosa este biblia de ultilas como sí como fuente de trabajo para estudiar la antigua lengua ¿verdad? de estos pueblos aunque también estamos hablando de un pueblo muy heterogéneo ¿verdad? porque a nivel general hablamos de los godos pero ¿verdad? otras cosas serían pues los subcategorías ¿verdad? los visigodos los ostrogodos y tal o los gérulos por ejemplo otra otra este aunque aunque esta característica pues pues si la ya estaría tomada un poco por los pelos está el tema de de que ciertamente debieron de haber tenido una ley ¿sabes? por lo menos por derecho constitucional constitucionario ¿sabes? por tradición oral estos pueblos pues seguramente este tenían sus costumbres tenían sus sus códigos internos y tal el problema es que por ser algo de tradición oral ¿verdad? por derecho constitucionario pues no no ¿verdad? el tema de investigación queda ahí las pocas alusiones que tenemos aunque esta que les voy a presentar no es necesariamente medieval no por ello pues deja de ser este ilustrativa de lo que les estoy presentando me refiero concretamente a la guerra de la Galia ¿verdad? ese libro primero en que Julio César pues hace esa división y va ubicando distintos pueblos que encuentra en la Galia y como subraya pues obviamente como como estos pueblos los los belgas los aquitanos los celta este y tal pues se diferencia entre sí por lengua costumbres y leyes el problema es que obviamente la investigación pues no pasa de eso porque porque pues este al no a nosotros como historiadores no tener fuentes escritas sobre este tema muy poca pues claro no se puede profundizar en este aspecto y obviamente lo que nos provee Julio César es obviamente la visión desde la otra edad como autor romano evidentemente seguimos aquí el el autores como como Gregorio de Tours bueno vuelvo al powerpoint para que vean ¿verdad? autores autores este como Gregorio de Tours Veda el Venerable Pablo el Diácono y Jordanes se preocuparon más por por contextualizar la época en que vivieron que por hacer la descripción de pueblos bárbaros que mencionan en sus obras podemos coger de ejemplo Gregorio de Tours el cual comenta la historia de los francos aspectos generales de los vándalos como hostiles a los suevos que eran arrianos y que emigraron desde la Galia a Hispania y de ahí al norte de África que eso sí pues son hechos históricos innegables ahí sí que obviamente este el negacionismo de la Escuela de Toronto es un poco cuestionable y también Jordanes que describe a los godos como pueblos hostiles provenientes de Escandia ¿verdad? del norte de Europa de Escandinavia que sometió a otros pueblos como a los vándalos en fin será en base a este marco teórico expuesto que valoremos si las fuentes agustinianas nos aportan para tener un método sobre lo bárbaro que él describe o si se constata la tesis de Goffard de que es muy poca la ayuda que brindan las fuentes antiguas para entender a estos pueblos ahora proseguimos a poner un poco en contexto la vida de San Agustín estamos hablando pues ¿verdad? de uno de los más grandes humanistas medievales podemos decir que en cuanto a en cuanto a pensamiento teológico filosófico fue autoridad prácticamente durante toda la Edad Media hasta hasta el siglo XIII cuando ya ahí se pasó el batón a Tomás de Aquino ¿verdad? y se impuso este pues claro el pensamiento atomista y la escolástica evidentemente Agustín de Ipoona nació en Tagaste en el 354 según su biógrafo Posidio a su temprana edad destacó como un joven de mucha curiosidad intelectual razón por la cual fue encaminado a educarse primero en gramática en el mismo Tagaste y luego luego en retórica en Cartago su traslado a esta ciudad va a ser determinante en su vida pues fue ahí donde primeramente despertó su curiosidad intelectual desde una óptica epistemológica concretamente por su interés por la búsqueda de la verdad según nos relata el obispo Ipoona en las confesiones fue ahí donde tuvo acceso a una obra de Cicerón llamada Hortensio que lo marcó de por vida es una noción muy interesante en las confesiones de esta obra porque estamos hablando de una obra que está perdida y claro el mismo Agustín dice que se lo marcó de por vida vemos la cita aquí por ejemplo voy a mostrársela aquí dice llegué a un libro de un cierto Cicerón cuyo lenguaje casi todos admiran aunque no así su fondo este libro contiene una exhortación suya a la filosofía y se llama Hortensio ese más anterior cambió mis afectos y mudó hacia ti este señor fue fue en esta ciudad que también en esa búsqueda de la verdad se dirigió a la sexta el maniqueísmo fundada en el siglo III después de Cristo por el profeta Mani estamos hablando pues de una de una sexta gnóstica dualista que tienen una visión un poco radical pues sí binaria dual de la realidad bien y mal Dios bueno Dios malo luz oscuridad lo atemporal lo atemporal este y este respetaban mucho las enseñanzas de Buda de Jesucristo pero él ya Mani como tal se había presentado como el profeta definitivo de esta secta y San Agustín pues se vuelve militante de de la misma sin embargo dudas sobre esta sexta comenzaron a surgir tras Agustín mismo identificar contradicciones doctrinales además de una entrevista que tuvo con un sacerdote maniqueo llamado Fausto que le decepcionó porque en vez de aclarar dudas pues se deseaban más aún las contradicciones como ven ahí en pantalla y cito textualmente ya había llegado a Cartago uno de los obispos maniqueos con nombre Fausto gran lazo del demonio en el que caían muchos por el encanto seductor de su elucuencia la cual aunque también yo ensalzaba sabía sin embargo distinguir de la verdad de las cosas que eran las que yo no le daba saber con relación a su buje a la verdad igualmente hemos de añadir que va a ser fundamental la lectura de autores neoplatónicos como Plotino esto también va a ser muy muy importante para uno entender un poco la filosofía agustiniana esto explica junto con la influencia maniquea porque la visión dualista en el pensamiento agustiniano e incluso esto se observa en cualquier texto de San Agustín sea en sermones sea las mismas confesiones o la ciudad de Dios y la pesadumbre con la que cuenta en las confesiones por ejemplo relatos como el incidente de la espera específicamente por la idea de la reminiscencia del bien en el alma según los platónicos una idea como el bien no se aprende si no se recuerda por la persistencia del alma antes del nacimiento y lo ven ahí ¿verdad? este es el incidente este famoso de la espera en el que él pues joven ya mayor pues pone por escrito las confesiones y claro relata con mucho pesar este error de juventud que se metió en un peral y se robó una espera y uno pues uno se pregunta pero ¿por qué le da tanto importar si algo que parecería un error de juventud y ya está pero claro aquí es por la influencia platónica ese peso de culpa se explica por la misma influencia platónica ¿verdad? por esa idea de la reminiscencia del bien el alma la afinidad del alma si el alma luego los platónicos es inmortal pues claro preexistía antes de uno vivir y claro estaba conectada era afín a la idea del bien y por eso ¿verdad? vemos vemos la sim que dice hay un peral las eliminaciones de nuestra viña cargada de pera que ni por el aspecto ni por el sabor tenían nada de tentadora ahora intempestiva de la noche pues hasta entonces habíamos estado jugando en las eras sigue nuestra mala costumbre nos encaminamos a él con ánimo de sacudirle y vendimiarle unos cuantos jóvenes pésimos y llegamos de él grandes cargas no para regalarnos sino más bien para tener que echárselas a los puercos aunque algunas comimos siendo nuestro deleite hacer aquello que nos placía por el hecho mismo de que nos estaba prohibido y claro aquí ya le explica el tema este de los manchados del arno de aquí señor mi corazón de aquí mi corazón del cual tuviste misericordia cuando estaba en lo profundo del abismo que este mi corazón que te diga que era lo que allí buscaba para ser malo de balde y que mi maldad no tuviese más causa que la maldad claro él dice que claro lo que hizo pues la causa la causa última por la cual hizo esto es por la maldad y ya está es por esto que es por esto por lo que San Agustín expresa tanto remordimiento cuando cuando relata el robo el robo de las peras en su juventud en fin fue encartado y conoció a la amante con la que vivió por 15 años estos motivos de debate se dice que estuvo con ella 12 15 años y se separó definitivamente de ella cuando decidió marcharse a Roma posteriormente a Milán con el propósito de continuar sus estudios en retórica para moverse en la escala social también porque su madre había arreglado un matrimonio con una joven fue con ella que tuvo su único hijo adiodato con esta amante según Agustín entre tanto multiplicaban seis pecados y arrancaba de mi lado refiriéndose al amante con un impedimento para el matrimonio aquella con quien yo solía partir mi lecho mi corazón sacado por aquella parte que le estaba pegado me había quedado llagado y manaba sangre ella en cambio vuelta a África te hizo voto señor de no conocer otro varón dejando en mi compañía el hijo natural que yo había tenido con ella esta relación enigmática entre San Agustín y su amante ha generado toda una obra de misterio pues desconocemos el estado subsocial de esta mujer las razones por las cuales no pueden casarse y porque finalmente se marchó a su lado para vivir resto de su vida en el norte de África ella y prometer al mismo tiempo no convivir o casarse con otro hombre muchos se ha especulado sin trascender a ese aspecto que se trataba de una esclava o de una mujer proveniente de un nivel social por el que las leyes romanas impedían que estuvieran unidos de modo civil del mismo modo ha servido de inspiración para la novela escrita por Justin Gardner Vita Brevis la cual trata de una supuesta carta escrita por la amante a San Agustín en la que ella expresa que todavía lo amaba pero que por él volverse cura se vio obligada a dejarlo se trata nada más de una obra de pura ficción pues Gardner afirma en la novela que la razón por la que se dejan ellos dos es porque él decidió volverse cura pero la realidad es que la ruptura se produce cuando él se marcha a Roma y luego a Miran entre el 383 y 384 no fue hasta el 387 que se volvió cristiano y entre el 391 y 396 fue que se volvió sacerdote 12 años después de esa separación procedió estudios en retórica en Roma y posteriormente en Milán entre el 383 y 384 en esa ciudad por un lado ejerció la cátedra de retórica durante la regencia imperial de Justina madre del emperador valentiniano segundo desde que era menor de edad debido a que él era menor de edad en sus propias palabras como ven aquí así que cuando la ciudad de Milán escribió el perfecto de Roma para que la proveyera de maestros retóricas a la ciudad solicitando que hacía falta un maestro de retórica pues con facultad de usar la aposta pública yo mismo solicité presuroso que mediante la presentación de un discurso de prueba enviase a mí el perfecto a la Sassol sí, sí, Maco luego es él el que le va a dar la oportunidad de ejercer la cátedra durante el tiempo en que vivió en Milán fue que conoció a Ambrosio y fue esa ciudad y otro padre de la iglesia dice que claro va a ser una figura clave en el caso de Agustín de Hipona para acercarse al cristianismo tiempo después de convertirse accedió al podio episcopal de Hipona en el 396 ceder la que estuvo hasta su muerte en el 430 y dos años antes fue el asedio de Hipona por los bárbaros por los vándalos desde ahí tuvo una vida muy prolífica como autor de tratados con diversas herejías contra diversas herejías tales como el donatismo el pelagianismo el maniqueísmo sobre todo temas teológicos como el de la gracia y la trinidad por mencionar algunos el tema de la influencia del maniqueísmo pues resulta interesante porque luego este resurge resurge el gnosticismo sería más propiamente el gnosticismo durante durante las cruzadas y la presencia de los cátaros en Francia por su obra la Kivitate Dei su obra Kivitate Dei es considerada o él es considerado padre de la filosofía de la historia antigua concretamente por su interés en hacer una investigación de los hechos históricos aunque se trata de una obra hecha de una óptica teológica y cristo-céntrica propia de su contexto ello no quita su credencia monumental pues Agustín hace un análisis del proceso histórico de la civilización romana en que va desbozando las causas que explican el estado sociocultural y religioso en que se encontraba Roma a inicios del siglo del siglo V como preludio del fin al que se dirigía en el 476 esto es un aspecto interesante de la ciudad de Dios porque en la ciudad de Dios Kivitate Dei sí que hay un aire en el que se anticipa el final del imperio romano aunque obviamente él no se atreve a señalarlo o decir sí públicamente que la civilización romana estaba abocada a su fin pero sí que hay hay algo ahí que se intuye es que tampoco tenemos evidencias no solamente de él él no lo dice no lo comenta en lo absoluto en la ciudad de Dios y es que ningún autor contemporáneo a él o contemporáneo a esa fecha cercano a esa fecha el 476 según Santiago el castellano pues ningún autor parece ni la civilización romana parece que era consciente de que Roma llegara a su fin en ese momento ni siquiera cuando se derrocó al último emperador Rómulo Augustulo por el rey Odoacro de los hérudos otro otro de estas de este sub tribus dentro de los godos lo que hizo lo ispo de Hipona en Kivitatede fue sumarse a la disputa entre el tradicionalismo romano y los cristianos que los primeros acusaban a los segundos de la decadencia en que se encontraba Roma como mucho Agustín lo que hizo fue lo que acabo de decir intuir que las cosas no andaban en la civilización romana y analizar sobre la saturación en la que se hallaba de la civilización sin sugerir en lo absoluto que su fin era cuestión de tiempo hacer una revisión e identificación de la construcción aquí ya iríamos concretamente en la revisión documental que hemos hecho ¿verdad? hacer una revisión e identificación de la sobre ¿verdad? que nos permita construir el perfil étnico de los bárbaros en las fuentes agustinianas pues no estaría fácil por un lado pues la escuela bienesa sostiene que por medio de las fuentes y autores antiguos es posible conocer la identidad de los pueblos bárbaros lo que objeta la escuela de Toronto ¿verdad? por otro lado como historiadores estamos ante la visión estereotipada este es el aspecto importante acerca de lo bárbaro si estamos ante lo bárbaro como fenómeno histórico si estamos ante realidad o ficción verdad falsedad ciertamente existieron estos pueblos pero claro ¿qué hay de mítico detrás de ellos? ¿qué hay de ficticio? incluso el imaginario que predomina hasta el sol de hoy es la visión la visión que tenemos sobre lo bárbaro por ejemplo ciertamente los presentes los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y los de la Laguna pues cuando cuando escuchan la palabra bárbaro lo primero que les viene a la mente pues es este de los brutos salvajes incivilizados y claro no es para menos porque aunque la etimología original del término bárbaro es persona que no hablaba griego si uno analiza etimológicamente la palabra en griego antiguo esto es lo que significaba pues originalmente pero ya desde tiempos de Herodo todo el padre de la historia en sus nueve libros de historia cuando nos relata sobre sobrevelar las guerras médicas entre los griegos y los persas vemos vemos ya esos primeros esas primeras esas primeras connotaciones negativas en torno al término bárbaro sobre todo obviamente en este caso dirigidas a los persas como claro pueblo invasor pueblo incivilizado inculto incluso con una moral distinta a la griega pero claro ya ya esta esta connotación negativa de lo bárbaro empieza con Heródoto y prosigue con Tucídides y con todos los autores posteriores y obviamente este San Agustín se va a montar en esa tradición en torno al término esto si es de su interés un autor que ha estudiado esto es Paul Carledge tiene un artículo muy interesante este sobre este tema titulado Historiography and Ancient Greek Self-definition y ya por el impacto historiográfico de Eduard Gibbon Eduard Gibbon como 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 uno de esos primeros exponentes de la historia historia romana de la situación romana pero de la época de la ilustración él va a sentar las bases un poco en torno a esa visión un poco esa visión estereotipada que tenemos de lo bárbaro de la de incivilizado de brutos salvajes que incluso fueron estos salvajes los que provocaron la caída del imperio romano ¿verdad? el tópico giraría en torno a eso esa visión que tenía Eduard Gibbon de cómo es posible que estos pueblos incultos incivilizados provocaron la caída de esta gran civilización ¿verdad? y lo vemos en palabras como ¿verdad? como vándalo y las que derivan de ella ¿verdad? vandalismo que tienen una connotación negativa evidentemente en fin los textos agustinianos por su parte en lugar de ayudarnos ¿verdad? ya volviendo un poco al tema de los textos agustinianos en vez de ayudarnos a entender mejor lo bárbaro pues enfrentamos el problema de que lo que hacen es contribuir más a la ambigüedad a la ambigüedad ¿verdad? a la poca capacidad que tenemos para entender lo bárbaro en gran medida porque la obra agustiniana es monumental es monumental estamos hablando de yo solamente puse aquí ¿verdad? Kivitate Dei Ciudad de Dios eso fue la fuente principal que revisé hay un total de 338 sermones 231 cartas y de ahí ¿verdad? luego comentarios a los salmos entre otras fuentes ¿verdad? comentarios a los evangelios luego hay otros tratados teológicos que no he mencionado o sea yo yo simple en verdad no yo por punto comentar que muestro aquí sería el que me parece que es pertinente en cuanto al tema de lo bárbaro que pudiera abundar un poco sobre el tema pero habiendo revisado la ciudad de Dios en realidad aunque la obra tiene que ver un poco en torno a la crisis que enfrentaba Roma ¿verdad? a principios desde Silo V y hace una defensa del cristiano pues porque estaba esta idea del romano más tradicional que atribuía a los cristianos le echaba la culpa a los cristianos de los males que aquejaban a Roma en ese momento pues Agustín va a escribir la ciudad de Dios para eso como una defensa al cristianismo la ciudad de Dios Roma sería la ciudad temporal pero son muy pocas aunque también el tema de la decadencia este aspecto es importante porque el tema de la decadencia la visión que tenían los romanos de decadencia también se basaba en gran medida por el saqueo de Roma del 410 obviamente previo a este saqueo pues fue de gran impacto muchos siglos antes la invasión de los galos que fue sumamente traumática para los romanos y fue lo que la causa que contribuyó a la expansión de Roma como civilización primero en la península y luego por todo el Mediterráneo y no fue hasta muchos siglos después que luego ocurre un saqueo de ese tipo parecido el saqueo de Roma en 410 o sea que en ese sentido pones a ser los zapatos de los romanos de lo traumático que pudo haber sido eso y claro los tópicos que surgen tras eso esto fue por culpa de los cristianos ¿verdad? hemos porque ha habido una pérdida de los antiguos valores romanos y tal y pues Agustín interviene en defensa de los cristianos a través de esta obra y se alude se alude el saqueo de Roma en 410 pero si se fijan son poquísimas las alusiones que hace de los bárbaros y Agustín no distingue él usa el término bárbaro y ya está pero él no distingue él distingue apenas entre entre los godos a veces él relata hechos relata hechos de los que sabemos por ejemplo que esto fue llevado a cabo esto ¿verdad? esto fue llevado a cabo por los vándalos o fue llevado a cabo por los godos pero él no distingue él usa indistintivamente él usa sin distinción el término bárbaro para referirse a los godos o sea el término bárbaro para referirse a los godos y a los vándalos y tal él no 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 confunde a los godos con los vándalos ¿verdad? eso sí lo aclaro eso sí lo aclaro pues Kivita Tdei ¿verdad? se considera como el punto de partida para para este análisis a nivel particular el único pueblo bárbaro que se menciona en Kivita Tdei es el pueblo godos un total de cuatro veces es muy añadir que Agustín no distingue ya esto lo comenté no distingue nítidamente entre ellos entre los godos y los vándalos a diferencia si tú comparas con autores antiguos como tal antiguo como Jordanes o Gregorio de Tours sí ves una una distinción un poco más nítida de estos pueblos se refiere a los vándalos y da explicaciones concretas de ellos o de los godos por ejemplo esto nos obliga metodológicamente a incluir fuentes agustinianas adicionales que nos permitan tener una perspectiva más amplia sobre el objeto de estudio lo bárbaro pueblos germánicos que se aluden también es necesario aclarar que esta revisión se encuentra en una fase inicial pues en cuanto a fuentes agustinianas que nos permiten entender mejor el problema que nos ataño es la carta y sermones hay que señalar que son ya lo vieron son 338 sermones 231 cartas pero para esta presentación hemos revisado solamente esas fuentes y las cartas solamente hemos revisado dos ganó de tiempo para más y sermones pues estos cuatro nada más sobre esta cuestión sí que hemos de señalar que al final de la investigación cuando terminamos esta ponencia de redactarla pudimos identificar siete cartas más en los que sí se alude a los bárbaros mírenlas ahí ¿verdad? Alipio una carta dirigida a su mejor amigo Alipio Almentario al otro padre de la iglesia Jerónimo Enziquio Honorato pero no fue posible profundizar sobre sobre ella profundizar en ella En la ciudad de Dios San Agustín solamente alude a los bárbaros un total de dos veces se refiere a ello específicamente a nivel general cuando comenta sobre el saqueo de Roma en el 410 mirenlo ahí aunque sabemos que evidentemente ocurrió a causa de los godos ¿verdad? Él habla general genéricamente de los bárbaros pero sabemos que esto fue llevado a cabo este saqueo lo llevaron a cabo los godos dirigidos por Alarico dice sobre el saqueo lo siguiente que ese adismo de pueblos extranjeros que se vicia a los bárbaros puede compararse a esta historia de los ciudadanos sobre ciudadanos refiriéndose a la guerra de civil entre Maris y la ha visto Roma con cosa más funesta más tétrica y más amarga ¿verdad? sobre sobre el saqueo de Roma esto lo lleva a comparar un poco compararlo un poco con la guerra recibido entre Marisila y Agustín pues le va a parecer que la guerra civil fue mucho más nefasta mucho más trágica que este saqueo de Roma ¿verdad? un poco pasaría en defensa ¿verdad? de los cristianos y claro las razones que presenta son las siguientes los godos esto ya sería una ¿verdad? está hablando del mismo saqueo de Roma pero vemos que en una primera cita habla de bárbaros y ahora aquí habla más específicamente de los godos los godos perdonaron la vida a tantísimos senadores que nos extraña mucho que dieran muerte a algunos Marisila en vida donde Mario entró victorioso en el mismo capitolio que fue respetado por los galos para decretar muertes y cuando Mario se dio a la fuga y tornó a un más cruel inhumano este en el capitolio por decreto del senado privó a muchísimos de su vida y de su hacienda en otras palabras eran los romanos según el obispo de Hipona los asesinos inescrupulosos según lo confirman en hechos pasados como ¿verdad? como la mencionada de este guerra civil otro ejemplo al que se remite mucho Agustín va a ser la guerra púnica ¿verdad? y va a señalar como tal vez va a haber romanos como Julio Cornelio Escipión Ternacica Córculo que se opuso a la destrucción de Cartago pero que el senado romano prefirió escuchar las palabras de Catón el Viejo Keterum Kenseo Cartaginense de Lenda en sus propias palabras ¿verdad? a ver si no sé si llegué a apuntar en la cita yo creo que no yo creo que no pero nada se las leo si se las leo dice pero aquel Escipión vuestro pontífice máximo el valor más aventajado en bondad a juicio de todo el senado temiendo por vosotros esta calamidad no quería la destrucción de Cartago y contradecía Catón que recomendaba que fuera destruida la deidad aprobó cuánta encerraba lo dicho pues con el asolamiento de Cartago y con el eliminar y suprimir el gran terror de la república romana fueron muchos los males que se siguieron para agustir los males que han caído a los romanos no tiene otra explicación como consecuencia de haber privado de bienestar a tantos pueblos conquistados por tantos siglos no sé si se fijan ya vemos que también digo que la descripción que hace de los bárbaros es muy ambigua muy confusa porque a San Agustín en su fuente cuando describe a los bárbaros en realidad no le interesa hacer una descripción física de ellos como pueblo eso va a ser muy muy secundario o va a estar en último lugar en su lista de la lista así de aspectos que abordaría en realidad la descripción que hace de los bárbaros es más bien tropológica es moralista y por eso eso explica también por qué va a estar acompañada de va a compararla con los romanos como tal otra cita en la que San Agustín aluda a los bárbaros como pueblo como en otra cita en la que San Agustín aluda a los bárbaros va a ser una en la que los menciona y subraya como un pueblo muy como pueblos pudorosos que tienen vergüenza sobre todo que esta pues este resulta interesante porque 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 si aunque es tropológica es moral porque se enmarca en el tema de la ley natural sí que también pudiera ser un poco física pero concretamente en cuanto a su costumbre la costumbre o la ley la ley oral de los bárbaros y después según según el obispo hipótona dice de aquí nace por ley natural el que todos los pueblos como descendientes de ese tronco común tengan por natural verar las vergüenzas hasta el punto que algunos bárbaros no descubren esa parte ni en los baños y las lavan y esas partes las lavan con sus trajes claro destaca el pudor excesivo posiblemente por costumbre o si San Agustín pudiera estar viendo esto también desde una perspectiva antropológica pero también para efectos de la historiográfico aquí hay algo desde el tema de la costumbre este pero pero claro habla a nivel general de los bárbaros de qué pueblo bárbaro se refiere o de todos los bárbaros son así aquí es otro problema que enfrentamos en esta cuestión luego en la ciudad de Dios como ya ha estado anticipando lo que encontramos son descripciones tropológicas reiterativas de lo que ya había comentado sobre el saqueo de Roma ya se lo presenté ¿verdad? otra otra alusión a los godos que se observa en el relato de San Agustín es la del rey Radagaiso y su derrota a manos de los romanos en el 406 en ella adjudica la derrota de los godos al culto que tenían a dioses paganos pero poniendo en tela de juicio al romano tradicional dudando si hubiesen estado puestos a una victoria de Radagaiso por el fuerte arraigo de su ejército al paganismo o sea que él lo se los presento aquí la idea central es esta ¿verdad? él duda sabemos la historia esto es un enfrentamiento que tuvieron los romanos contra los godos en el 406 antes del saqueo de Roma en la que pues parece que se había regado la voz de que esta horda de godos sí que era pagana no era necesariamente ariana y rendía el culto a sus dioses a sus dioses claro los romanos ganan hay celebración en Roma pero San Agustín pues le da da un giro a la tortilla y pregunta ¿y si hubiesen ganado los godos? y claro ustedes romanos tradicionales paganos y tal entonces hubiesen celebrado esa la historia de los godos porque claro fue ayudado por los dioses paganos o sea que él va a levantar un poco este cuestionamiento obviamente en defensa después del cristianismo ¿verdad? ante las acusaciones que levantaban los romanos sobre esta cuestión la verdad la tercera descripción que este hace 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 de los godos es más negativa yo diría que esta es la la única la única descripción o la descripción más negativa que hace de los godos hace de los godos en la ciudad de Dios porque si se fijan pues pues sí está esta de Radagaiso subraya el paganismo de los godos en esta pero incluso los hace un poco para defenderlos o sea defenderlos indirectamente y este acusar a los romanos de paganos ¿verdad? pero esta tercera descripción este el que habla sobre gotia déjame si la encuentro creo que es esta creo que es esta dice la descripción que hace de los godos más negativa pues se refiere a noticias según San Agustín de persecuciones de los godos contra los cristianos de gotia lo que lo lleva a describirlos por un lado como crueles del mismo modo que emperadores como Nerón Domiciano Traján ¿verdad? este la última alusión descriptiva de los godos es la única que podemos considerar como física ¿verdad? se trata de un caso sugerente de una gola llegada a Roma tras el saqueo del 410 a quien describe como gigante en la ciudad de Dios y que recurre a la mitología palotestamentaria para explicar su altura nos referimos al relato de Génesis ¿verdad? el capítulo 6 versículo 1 al 4 en que se explica como surgieron los gigantes a causa de la unión entre los ángeles y mujeres es de las pocas descripciones físicas que encontramos yo creo que no la puse en el powerpoint pido disculpas porque era está un poco ¿verdad? es difícil recopilarla toda en un en una sola cita no no la puse pero sí pero sí es de las pocas también físicas que encontramos junto al tema del pudor el tema del pudor de los bárbaros y el tema de la altura ¿verdad? que parece ser que en el saqueo de Roma llamó mucho la atención entre los romanos la altura de los godos pero concretamente el caso de una mujer que participó de esta invasión que parece que era muy alta altísima y claro San Agustín aquí hace un da un giro muy interesante se va se enrolla un poco en el tema mitológico explicando de dónde surgen los gigantes y tal sobre todo se remite a la explicación que encontramos en Génesis sobre este tema como dijimos antes estas son las únicas alusiones a los bárbaros encontradas perdonen no sé qué pasó aquí déjenme ver ven ahí ¿verdad? ven la pantalla ok este ven la pantalla ahora ¿verdad? ok como dijimos antes estas son las únicas alusiones a los bárbaros encontradas en la ciudad de Dios como vemos como vemos ¿verdad? es muy poco y vago y ambiguo para intentar hacer una construcción de la identidad étnica a nivel general puesto que quedar nada más con la ciudad de Dios pues no como fuente no nos parece suficiente la revisión documental que hemos hecho nos ha arreglado al menos dos alusiones agustinianas a los bárbaros concretamente unas cartas dirigidas a Bonifacio la número 181 y la 220 que se las presento aquí y la 220 se trata de un militar romano convertido al cristianismo que se encontraba en el norte de África luchando contra la invasión de los vándalos y claro Agustín lo describe lo describe como comité in África constituto cum tan magno exército e potestad de cui tribunus est ¿verdad? Agustín se reafirma en estas cartas a su visión antropológica porque obviamente es la perspectiva que da en su obra pero presentándonos estas cartas son interesantes porque en este caso aunque la visión que tiene es moralista en ella lo que hace es progresar una visión más negativa de los bárbaros incluso pudiera parecer contradictoria si la comparamos con la ciudad de Dios en la ciudad de Dios va a estar haciendo descripciones antropológicas de los bárbaros y va a compararlos con los romanos va a hablar un poco más de los bárbaros como personas con más altura moral que los romanos pero en estas cartas a Bonifacio parecen ser todo lo contrario los bárbaros como estas personas con menos claro con una moral cuestionable claro la 189 por ejemplo Agustín comenta Bonifacio que no piense que nadie puede agradar a Dios si milita entre las armas de guerra incluso esa carta es interesante por eso porque también él va a justificar el derecho a defenderse de los romanos y de conservar la civilización ante la horda de bárbaros y se lo va explicando no pienses que nadie puede agradar a Dios si milita entre las armas de guerra el militar era el santo David de quien el señor dio tan grande testimonio como era mucho justo del antiguo testamento y esta otra cita que encontramos en la carta 189 resulta interesante porque nos remite de alguna manera u otra a los estamentos medievales y si un puesto más elevado tienen ante Dios los que abandonan toda su actividad secular y le sirven en total con continencia y castidad pero como dice el apóstol cada cual ha recibido un don propio de Dios uno de un modo y otro de otro uno orando por vosotros pelea contra los enemigos invisibles vosotros peleando por ellos trabajáis contra los bárbaros visibles y claro vemos un poco ahí se infiere un poco la idea de los estamentos medievales la clase orante el estamento orante luego la nobleza la realeza y en tercer lugar el campesinado y ahora vamos a la carta les presento la carta 220 en esta Agustín atribuye la devastación del norte de África a los africanos bárbaros afribarbaris o sea a los vándalos incluso los los alude como africanos a los vándalos sin mencionarlo directamente describiéndolos como saqueadores atrevidos nuevamente vemos que Agustín recurre al argumento moral para describir a los bárbaros en este caso a los a los a los vándalos pero en esta ocasión su descripción se acerca más o menos a la visión historiográfica tradicional estereotipada que pervive de los bárbaros a causa de la trascendencia de Edward Gibbon en fin podemos observar la contradicción la contradictoria descripción que hace San Agustín sobre los bárbaros por un lado no diferencia nítidamente los grupos bárbaros particulares de los que habla como ya dijimos cuando comenta el saqueo de Roma de 410 se refiere sin distinción a los bárbaros y a los godos por otro lado en ocasiones proyecta a los bárbaros mayormente como un grupo étnico con más humanidad que los romanos concretamente en la equivitate de ellos aunque no podemos ignorar que cuando Agustín habla de la tierra de los godos Gotia en la ciudad de Dios los describe como perseguidores de los cristianos ahí si vemos una inscripción negativa o inmoral en las dos cartas a Bonifacio si toma partido con los romanos instando al militar a defender la civilización romana como contra los enemigos bárbaros de mismo modo ocurre con la construcción del perfil que hace sobre el romano como violento pagano que no comprende que los males que aquejan la sociedad romana esto si es algo que supraya en las cartas a Bonifacio incluso aunque vemos que él describe negativamente a los bárbaros sí que también es verdad que las cartas a Bonifacio va a suprayar que claro si a Roma le están pasando cosas malas es también porque Roma es responsable de su destino es responsable de sus actos el tema del libre albedrío y cómo ha privado del bien a muchos pueblos pues le tocó su hora en ese sentido pero insta a Bonifacio a defender la civilización y garantizar la paz romana vemos como Agustín no solo diferencia nítidamente los subgrupos bárbaros de los godos y los bárbaros sino dando la sensación de que son la misma cosa que en ocasiones los romanos pueden confundirse con los bárbaros como paganos igualmente esto en el sermón 198 lo vemos a ver si lo puse creo que no no la pido disculpas pero no en el sermón 198 aunque no lo puse pues es ilustrativo de esto que estamos diciendo que que él aquí aquí este diríamos que sería el punto culminante de la presentación porque claro para San Agustín los bárbaros los romanos o incluso paganos en general se considera a los romanos tradicionales y a los bárbaros como paganos en general como la otredad como la otredad este y este ese sermón ese sermón ilustra eso esto ya de los últimos sermones que escribió este al final de su vida ya ya este con este los vándalos tocando la puerta hipona pero el sermón en realidad va dirigido a los paganos en general se refiere de manera genérica a los paganos como como otredad en justaposición a los cristianos y él por ejemplo él comenta ellos ponen su esperanza en vanidades mundanas mientras que los cristianos en cosas atemporales de mismo modo los romanos dan ramos pero no no se refiere al ramos del martirio sino como amuleto de buena suerte para para los juegos de azar y las fiestas tanto los romanos como los bárbaros mientras que los creyentes dan limosna el último sermón a citarse que este cita lo ven en pantalla reitera nuestra ¿verdad? nuestra propuesta de que para Agustín no hay mucha diferencia entre un romano y un bárbaro pues son otredad con respecto al cristiano este sermón es sugerente data del 411 un año después del saqueo de Roma y al romano lo reduce como un mero pagano al que sobre todo el que tiene la percepción de que Roma es o ha sido saqueada incendiada en tiempos de cristiano ¿verdad? este sermón incluso es como si fuera un sermón apéndice de la ciudad de Dios lo que ha interpretado por el romano tradicional que si hubiese ofrecido sacrificios a los dioses el saqueo se hubiese evitado a ellos responde el obispo Hipona que como se explica el saqueo galo del 390 o el incendio de Nerón del año 64 y del godo ¿verdad? recuerda a los cristianos o sea también critica a los godos ¿verdad? en este sermón cuando al pronunciar las siguientes palabras ¿acaso puede quitar el godo lo que custodia a Cristo? o sea que es lo interesante de este sermón para terminar podemos concluir que las propuestas básicas de Walter Goldfar en la escuela de Toronto concretamente la imposibilidad de identificar un etos unificador o de que no estaban agrupados homogéneamente los bárbaros ¿verdad? con un centro de identidad tensamente articulado que ha reiterado habiendo revisado las fuentes agustinianas como la ciudad de Dios ¿verdad? las cartas de Bonifacio y estos sermones en realidad Agustín no las fuentes agustinianas aunque no dejen de ser importantes para contextualizar un poco el tema del final de la civilización romana para uno hacer un análisis ¿verdad? étnico un análisis del perfil étnico de los bárbaros no ayudan en realidad hacen todo lo contrario nos confunden más y claro los equipara prácticamente con los romanos engloba todo engloba a los romanos a los bárbaros como si fueran prácticamente la misma cosa meros paganos la poca descripción física que encontramos de los godos que son altos que son pudorosos pues en realidad no nos dicen mucho ¿verdad? porque estamos hablando de aspectos relativos en cuanto al ¿verdad? lo étnico de los bárbaros la descripción física de los bárbaros en realidad nos confunden más ¿verdad? nos impiden trazar un perfil inteligible de estos pueblos con todo no perdamos de vista que esto sucede con las cuentas agustinianas porque estén al fin de San Agustín cuando habla de los bárbaros sino que habla de ellos desde una ética antropológica es por esto por lo que en su discurso sobre los bárbaros incluía a los romanos como si no hubiese mucha diferencia entre ellos como salvajes sanguinarios y paganos según compara ambos pueblos usando esta última categoría mencionada cuando analiza la derrota de los gos dirigidos por Radagaiso en el 406 y ponen dudas si los romanos tradicionales se hubiesen alegrado o no de ese suceso en fin la otredad con relación a los cristianos conforme a la coyuntura en que escribió a finales del imperio romano o sea para San Agustín ya lo dijimos ¿verdad? están los cristianos y los que no son cristianos son los otros eso incluye romanos tradicionales bárbaros o sea no importa si son godos si son vándalos etcétera y con esto pues ya doy por terminada mi presentación muchas gracias muchas gracias Juan Carlos muy interesante la presentación ¿alguien tiene preguntas comentarios algo que voy a añadir aportar le ha quedado claro bueno ha quedado muy claro todo ha quedado muy claro ha quedado clarísimo Juan Carlos sí sí muchísimas gracias por tu ponencia ha sido realmente fascinante muy profunda muy ríbulosa sobre todo y bueno de nuevo gracias Juan Carlos y el resto pues continuamos mañana ¿de acuerdo? gracias a ustedes gracias a el IEMIR y a los alumnos que asistieron tanto de La Laguna como de UPR adiós vamos a dar un mucho aplauso gracias Juan Carlos sí nos hacen buenas tardes igualmente gracias